Estén ahí, prendidos a mis redes sociales porque les tengo un montón de sorpresas lindas. Más vale que estén encendidos ahí, eh. Viene lo mejor de lo mejor. No se lo pueden perder. No vamos a reír mucho y no vamos a divertir mucho. Para que no perdamos esa conexión acá adentro. Y yo también los extrañaba mucho y este tiempo vamos a estar acá. Así que ahí nos vamos a poder seguir encontrando. Arroba Agustín Guardis. No se lo pierdan. En serio se lo digo, eh. Porque va a estar buenísimo. Nos vamos a pasar re bien. ¿Qué onda con esto que está pasando? No entiendo nada yo, algunas cosas. O entiende todo, no sé. ¿Pero usted qué opinan? Ingresos nuevos, salidas, algunas peleas que hubo. Este también. Este se llama Smigol. Va a tener un rol muy importante acá adentro. Pero todavía no. Falta un tiempo para que Smigol tome partido. Y no va a ser siempre. A veces sí, a veces no. Así que preste la atención por dónde anda. En qué cama se anda posando Smigol. Eso va a estar muy bueno. Así que los espero después. Pero más adelante todavía no. Smigol va a estar tranquilo ahora. Va a estar acá descansando. Tanti, metimos un sobrenombre ya. Hay un sobrenombre acá. ¿Cuál? Alfa se tendría que sacar el pañuelito para que te dé cuenta. Es pelado, Alfa. ¿Cuál sería el sobrenombre? El negro cara de cebolla. Pero no se quiere sacar el pañuelo. Dale, se me te lo pone. Bueno, cuando lo veas pelado te va a dar cuenta. Te fuiste al carajo mal. ¿O vos te ha ido tantas veces al carajo? No, no, no. Así, hablando. Sí, muchas veces. ¿No te fuiste nunca al carajo? Pero, ¿sabes que te da mala memoria? No te caliente. No, no me calientas. Lo dijo el mismo Sam. Porque con él no se puede joder, pero él sí te puede joder a vos. No, pero no te jodo en cámara mirándote. No, no, no. No, no, hermano. No, no, digo. No, no, no. Está confundido. Igual está bueno. Porque si querés el protagonismo. No, gracias. Me dio protagonismo. Me dio protagonismo a esta barba. Aprovechalo. No, Malfita, tranca, palanca. No es tranca. ¿Quién es este peritudo para venir a decir a cara de cebolla? Para que mañana un colectivero me dé a cara de cebolla a mí en la calle. ¿Quién carajo es el porro este? Tengo ganas de irme al carajo. Te digo, ¿verdad? Para estar bancándome cosas de gente que yo no me tengo que bancar. ¿Viste? Es como el oro, pibes. Como el oro, sí. Porque yo nunca gasté a nadie. ¿Y no te rachaste la reacción del ronquido de él? Entré a plata con muchísimos otros. Es de personas que ni te imaginas boludo. Digo, no sé si te odian a vos o no. Tienes que te odiar en ti igual. Yo no estoy diciendo nada, pero últimamente me dijiste la misma palabra. De cambiarla por otra mejor, como confiar. O te quiero. ¿No se nota eso? Qué linda que está. Ayer cuando entré, ayer no sé cuándo entré, no me dijiste que estaba linda. Ni un abrazo a ti, yo quiero que te diga. ¿Qué esperabas? Si no eramos novios. Si no pierdas nada como mío. Me cansás de decírmelo. ¿Entendí? ¿Qué caráctería que pone? Tengo que sacar a la gente mala de acá si yo quise estar en una buena estadía acá adentro. Mi caráctería es de pensar cómo lo voy a hacer. Es inteligente, tío. Vos sabés que yo no te voy a fallar, ¿no? Entiendo y podés confiar. Muy bien. Mis primeros tres puntos son para Coty y mis segundos son para Tiago. ¿Los motivos? Por traición y juego. Acá estoy, divina es. Te tengo que marcar, que me también me voy a confiar ahora. Gracias. ¡Eh, Dios mío! No, no, no. Sí, no, no. ¿Cómo? ¿Qué voy a tener que hacer? Y confía en mí, que no me voy a pasar a mí. ¿Sabés? Me equivoco una vez, no me había equivocado a veces. Porque no quiero que te vayas y no te quiero. ¿Sabés? Necesito que prestes mucha atención, Tiago, a lo que te voy a comunicar. En la madrugada de hoy, posterior a la gala de nominaciones, he advertido una situación en donde vos, Tiago, que sos el líder de la semana, manifestás tu propósito de salvar a Daniela. Este comportamiento es equiparable a la acción de hacer explícita una votación antes de efectuarla y luego verla concretada en los hechos. Algo que el reglamento, lo saben todos, de la casa lo prohíbe. Ahora, resuelvo entonces quitarte el beneficio de la salvación. Tu decisión queda anulada. Muchas gracias. ¿Qué mierda? ¿Qué? No dije nada. ¿Qué dije, boludo? No dije nada, la puta madre. ¿Me hace un favor puedo meter a Pinky a lavar? Porque, nada, tiene eso pintado en la boca y siento que está sucio. ¿Qué? Tomar un paño es de lo mejor. Con agüita y con jabón, con agüita y con jabón. Hola. Me vas a matar algún día, Alfa. Yo soy muy bruta. No me hay que poner lavado corto, leco. Gracias, Alfa. ¿Toma un paño es de lo mejor? ¿Por qué no le lavaste la boca nada más con un poco de detergente y listo? No, es que siento que está sucia. Ayer me dio un poco de asco dormir con él. ¿Qué es el oso? ¿Cómo está? Ah, mirá, mirá. ¡Ay, no! No sé, llega a romper y me muero. ¿Estás solo? ¿Estás cabenciada? ¿Cómo se termina más de lavar? Hace dos años vamos con ese peluche. Es re infantil, pero en serio tiene un valor el sentimiento. Mirá, Pinky, cae más rápido, va. ¿Qué pasa si sale sin cabeza? Es todo. Hay un reality que es el gran hermano con los participantes y un reality que es ustedes como panelistas, los conductores. ¿Real o del Moro? Vos viviste con los dos la experiencia. ¿Quién te gusta más y por qué? La verdad. No, del Moro, pero sin lugar a dudas. Real se hace, es más bravo, se hace que no lo quieran mucho. Y la verdad que, además yo con Santi estoy viviendo algo que no me había pasado nunca con los conductores de Gran Hermano, que es, vos no sabés, en los cortes y en todos momentos Santi los contiene, les explica. La verdad que es muy considerado. Sí, lo terminan lo queriendo los participantes, la gente del público, nosotros. La verdad que es muy buen compañero, abre mucho el juego. Viste que no es fácil que un conductor habilite tanto. Y la verdad que nos deja hablar un montón, deja que todos se luzcan. Con Real era todo más de fiel, pero él lo sabe, no estoy diciendo nada que él no sepa. Anda a contradecir, anda a callar a Jorjito, era todo un tema, pero... ¿Retó a Real una vez? No, directamente no. Pero hubo algo, ahora que me haces acordar, hubo debates en los cuales estaba Agustina Tanfar, pero a Agustina no le gustaba mucho que le den. Entonces, me acuerdo una vez que nos bajaron línea de que por favor con la primera dama no se joda. Y Jorjito se enteró. Hoy, en esta versión de Gran Hermano, ¿hay un ganador para usted? ¿Ya hay un ganador en su cabeza? A mí me parece que están valorando mucho lo que es el juego limpio, blanco, es decir, sin mentiras, sin estrategias que involucren estrategias o traiciones, mentiras. Y eso no están valorando. Están valorando más el que la buena persona, el que no juega. Aburre eso. El que juega a callar. Y bueno, pero es lo que se está valorando ahora. Ahora, si tuviéramos 18 marcos adentro de la casa, no sé qué estaríamos mirando. Pero bueno, estamos apoyando eso ahora, la gente está apoyando eso y me parece también bien que alguna vez se valore el juego limpio. ¿Se vienen muchas cosas sorpresas en Gran Hermano todavía para llevar más arriba estos puntos que está haciendo? Por supuesto. Imagínate que es un reseteo de la casa. Ahora empieza todo con el reingreso. Tenemos para dos meses más. Pobres, pibe, los que están en Alfa del principio se va... Alfa, se puede jubilar ahí adentro. Y bueno, vamos a ver qué pasa hoy con Maxi también. Y Alfa también está con ganas de irse. Pero Alfa creo que lo dijo más que la chiquile gran. Que era su última estadía. Así que vamos a ver qué sucede. Señores, Gastón Treceguet, el experto, el gran Big Brother. ¿Tenés ganas de volver a la casa si tuvieran la posibilidad, fuera de jodáconesta, de volver a Gran Hermano? No, no, porque tengo... De cero de vuelvo. Sí, volver a lanzar. No pasaran mil cosas de con Georgina a la mañana. Por suerte vuelve el lunes, George. Así que tuvo su cumpleaños, que estaba en Córdoba. Y ahora la volvemos a ver el lunes. Qué bueno porque se sacan encima de Robertito. ¿Están felices? Robertito es muy buena onda también. Por suerte vuelve, Georgina. Sí, porque la extrañábamos. No, porque nada, por Robertito no. Por suerte estamos todos muy bien haciendo un exitazo y todos queremos estar ahí. ¿Es verdad que Leo quería conducir y entró Robertito y hubo como cierta ripidez así? Ah, no tenía ni idea. Viste que yo empecé en la camada... Tranquila, vos estás Big Brother. No, yéndome y agradecido que estoy ahí, que estoy tanto en los debates, en las galas, como en los de Georgina. Así que en la interna ni me meto, salgo corriéndose y alguna. Grande Gastón. Gracias. De nada, chicos. Hola, hola, hola. Bienvenidos a LAM. ¿Cómo les va? Último programa del año. Acá estamos en vivo hasta las 10 de la noche, como todos los días. Da picante, Greg, hermano. Se da por pudrir todo. El domingo arranca el año con una eliminación. ¿Quién será? Ahora nos vamos a meter ahí. Pero arroba el ejército de LAM. Como todos los días son nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok. Un éxito. Este año crecieron un montón. Así que métanse. Y también tenemos nuestra línea de chimentos. Como siempre, 1163606148. Esta viene medio flojita. La verdad, nos ha abandonado. Arrancó bien. El año nos tiraban bombazos. Camazo no lo tiró. Hay una denuncia contra un cantante. Pero ya vamos a guardar cosas para el año que viene. Porque hay unas complicaditas. Hay que archivarlas e investigarlas. Las vamos a investigar lentamente. Porque tenemos todo el verano. No nos despedimos porque el lunes estamos acá de vuelta. En vivo. Solo Pía se nos va. Hoy, último día de Pía. Hoy, el último día. No, no dijimos así. Tenemos un montón de sorpresas para vos. No te creo. Yo tampoco me creo. Pero bueno, un montón de sorpresas para vos. Tiene el hermano de Nancy Duplass. Ah, bueno, mirá vos. Y que le mandamos un beso, pobre. No le tires a los muertos. Terminaste bien, ¿no? Sí. Pero pasaron 80.000 años, Fernando. Me encanta decírtelo porque te molesta. No, te encanta joder a vos, básicamente. Sí, no, no, no. ¿Yurama, cómo andan las ventas hoy? Muy bien. ¿Mañana abre? Mañana abrimos. Acá nosotros abrimos hasta los domingos. No, no, no. Solamente hasta el sábado. ¿Y dónde queda? Abrimos. Queda en Bogotá y Nazca en la esquina, ni para Nazca, ni para Bogotá. Justo en la... ¡Ocho Chava! Me encanta lo de Chava. Bueno, sigue toda la guerra, Holmsteen y Del Polo. Muchas novedades, Ángel. Estuvo la señora Steffi Berardi hablando con su fuente. No voy a decir más nada. Después nos va a contar algunas novedades. Pero es una bomba lo que tengo ahí. Solo anticipo, ella tiene una bomba, yo tengo otra. Que tiene que ver con lo legal también. Yo sigo por el camino de lo legal. Ahora me vas a contar vos lo que averiguaste este día, pero vamos a hablar con una ex-angelita. Fue Angelita, este año, ahora está en Miami. Fue abuela esta semana, así que la queremos saludar. Anita Rosenfeld, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué lindo, qué lindo verlos, qué lindo verlos el último día del año. Un año muy especial, pero la verdad que los felicito porque hicieron un exitazo realmente. Del que sos parte. Claro. Fui parte durante muy poquito tiempo, pero creanme... Ah, pero te nombramos todos los días. Claro. Quedó tu espíritu acá flotando. El tiempo que estuve lo súper disfruté. Así que lo felicito. Yo quería que estés hoy porque fuiste parte muy importante. De este año acá en LAM. Estuviste los primeros meses. Además, estuviste todos los años de LAM. No solo este año como panelista, sino que siempre estuviste invitada, dando grandes notas. Y bueno, como vos decías, también en un año muy particular. Ya lo contamos mil veces. Por eso aceptaste trabajar. Bueno, bla, bla, bla. Ya lo hemos contado. Pero bueno, ahora sos abuela. ¿Otra vez? Sí. ¿Cuántos tenés? Yo ya me perdí. Entre Steffi y Pamela, ¿cuántos son? Cinco. Cinco. El quinto bebé llegó el día lunes. Antonio. Lo digo porque Andrea desde muy temprano me escribía el día lunes pidiéndome i, i, i. Ya había nacido el bebé. Había nacido, pero tenía prohibición de decirlo hasta que Steffi no se lo dijera a sus amigos. Porque me decía, mamá, lo decís vos un minuto en una red social y se entera la argentina. Y la verdad que yo quiero primero que se enteren todos mis amigos y después que se entere toda la gente que te sigue y, por supuesto, toda la prensa. Ahí lo estamos viendo. Es precioso. Me decías ayer o antes de ayer que hablamos que le pusieron Anthony Marcelo. Es verdad. Se llama Anthony. Bueno, a mí el tema de Anthony al principio mucho no me cerraba porque soy más de nombres más clásicos. Pero bueno, uno se llama Philip, el otro se llama Ralph y, bueno, este no podía ser menos. Y bueno, si son shanky. Claro. Tienen que tener el nombre de shanky. Re. Y el Marcelo, por supuesto, en honor a la hermosa memoria de quien, por supuesto, hubiera estado muy feliz de tenerlo entre sus brazos. Sí. En memoria del abuelo. Escúchame, ¿y Anthony por qué eligieron ese nombre esa vez? Estaban entre varios. Porque les gustaba nada más. Estaban entre varios nombres y el que ganó fue Anthony. Pero bueno, ya me estoy acostumbrando, me está gustando el nombre. Al principio me gustaba duro, pero ya lo llaman Tony. Así que desde ese lugar, bueno, ya está Tony. Tengo a Pipo, tengo a Rafi, tengo a Tony y, por supuesto, a Amber y a Tommy por parte de Pamela. Así que estoy muy, muy contenta. Las madres y los padres ponen el nombre, después todos bautizamos de otra manera a los padres críos. Le vamos poniendo apodos. Pasa siempre. Anita, ¿sabías del homenaje para Marcelo? ¿Te sorprendió? ¿Te lo habían contado hace un tiempo? ¿Qué tal, tía? Hola. Sí, ni bien, ni bien supimos que iba a ser varón. Por supuesto que estaba el nombre Marcelo como segundo nombre. Porque era un homenaje realmente maravilloso. El hecho de poder tener a un nieto con el nombre de quien formó parte de mi vida durante tantos años. Y que, por supuesto, mis hijas extrañan a horrores. ¿Pero qué lo decidiste vos o lo decidió tu hija? ¿Quién decidió? ¿La Anita? No, ellos. Ellos. Jamás. Jamás hubiera elegido yo ponerle el nombre a mis nietos. Por supuesto que cuando me lo cuentan es porque ya fue. Cuando te lo contaron, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó cuando te lo contaron? Bueno, me pasó de todo por dentro. Imagínense la piel de gallina. La emoción de saber que tengo un Marcelo en la familia. Más allá que todos sabemos que el segundo nombre se usa muy poco. Es más, como ustedes dicen, un homenaje que un nombre que se vaya a utilizar. Porque, en definitiva, es muy difícil que te llamen con un segundo nombre. Pero a veces no te sucede eso. Viste que a veces sucede que yo conozco a algunas amigas, por ejemplo, que las llaman por el segundo nombre y no por el primero. Bueno, generalmente pasa cuando el primer nombre mucho no te convence. Puede ser también. Elegí hacerte llamar de tal o cual forma. Pero acá, como viven en Estados Unidos, el nombre de Marcelo no es tan usual. Es más usual el Tony o el Anthony. Así que feliz de terminar el año con esta hermosa noticia. Y realmente los felicito. Los extraño, ojo. ¿En serio? ¿Nos extrañás? Sí, hay momentos en que sí, porque siento que hablan de muchas cosas donde sé que hubiera tenido una participación muy, muy buena desde el punto de vista legal. Además, como o hablan de mis clientes y me tengo que callar la boca, o hablan de terceros donde puedo opinar. Siempre se necesita un abogado. Cada vez más, te diría. No deberías haberte ido, Ana. Sí, de verdad. Ana, ¿decimos muchas burradas? Bueno, hay veces que sí. Hay veces que no. No es que digan burradas, sino que obviamente el periodismo los prepara para mucha información, pero obviamente la parte legal hay que darle un cauce. Yo escucho, por ejemplo, que dicen no, porque todavía no la notificaron o se considera notificada porque, nada, porque se enteró por la prensa. Por supuesto que hoy la prensa, más allá que está online con lo que pasa en tribunales y con las noticias, no es una forma fehaciente de notificación. O sea, si no te llega a tu domicilio, señores, no estás participando. Claro, no estás notificado. Si no es real en tu casa o en el lugar de trabajo, a veces también ocurre, ¿no? Claro. Con escribanos hay distintos... Exactamente porque hoy escuchaba el programa de la tarde donde decían que, nada, o sea, Camila, por ejemplo, estaba notificada porque se enteró por la prensa. No, la prensa no te notifica. Claro. Camila se enteró por la prensa. Bueno, a veces tarda la notificación también. Eso te quería preguntar porque ayer yo contaba y mostraba parte de la denuncia contra Camila Holmes de la que ella dice que no está notificada y seguramente es así. Primero porque está en Punta del Este, o sea, no la van a ir a notificar a Punta del Este. Va a llegar al domicilio de acá, de Buenos Aires. Pero lo que te quería preguntar, más allá de la notificación, es por qué se filtran ciertas cosas en causas judiciales, ¿no? En general, muchas cuando tienen que ver con famosos. En este caso, la denuncia fue la semana pasada, recién se filtró esta. Y se filtró con lujo de detalles, ¿no? Que se filtró un cachito. O se filtró como es normal, tal le hace juicio a tal. Acá teníamos carátula, la copia de los chats, detalles de que se estaba investigando, denunciando. ¿Qué interés tiene la justicia? ¿Lo hacen de cholulos? ¿Hay alguien que fomenta este tipo de filtraciones? Voy a ser muy contundente. Cuando se filtra, no es la justicia la que filtra. En tal caso, lo que saben a través de la justicia... Son las partes, literalmente. Porque la justicia no solamente no tiene interés, sino que además se notaría y se sabría de qué manera llega la información al periodismo. Así que son las partes. Por supuesto que hoy el cholulismo existe en todos los ámbitos. Sí, más que nunca. Claro, pero no hay interés de parte de tribunales, solo que fueran... Pero, por ejemplo, ¿por cuánta gente pasa un expediente? Porque hoy es muy fácil comunicarse con cualquier periodista con las redes sociales. Se lo mandan por privado en dos minutos, cualquier cosa. Una ecografía y un expediente. Da lo mismo. Es verdad. Es verdad. Por ejemplo, hoy cuando se sortea un expediente, hoy es todo virtual. O sea, hoy la entrada a ver un expediente, vos pones el nombre de las partes, salvo que sea un tema de familia, tenés acceso inmediato a saber qué causas judiciales se pudieron o no haber iniciado. Ahora, de ahí en más, a que vos entres en el expediente y tengas acceso, por ejemplo, a la información de chat y demás. En este caso particular es imposible que haya salido a la luz con tanta celeridad. Primero, porque si se sorteó el jueves de la semana pasada, el viernes fue feriado. O sea, imposible. Sábado y domingo, tampoco. Teníamos nada más que lunes, martes, miércoles y jueves. Jueves. Porque hoy también es feriado. Qué importancia, qué gravedad, o como quieras decirle, no sé cómo calificarlo, tiene una denuncia y se llega a condena, sobre todo, de amenazas y extorsión. Bueno, ustedes saben que lo mío no es penal, pero por supuesto que acá lo que habría que hacer es investigar qué tipo de... O sea, primero, de qué manera estaba destinada o no trascender, porque en definitiva lo que yo siento es que este era un mensaje privado entre dos partes. Es cierto, una de las partes se sintió no solamente afectada, sino preocupada, hostigada o amenazada, o con algún tipo de temor a que algo de lo que se dijera podría hacerse público. Pero la filtración ocasionó mucho más daño que lo que hubiera sido directamente salir y contactar. Claro, esa es la parte colateral, ¿no? El daño que se genera después, porque está todo el mundo hablando de esos mensajes que hasta acá no conocíamos. Pero quizás... Eran en el ámbito privado. Quizás no quieren que avance en la justicia y sí en los medios. A lo mediático. Les interesa más que se sepa y no que se haga justicia, en realidad. Igual si se supo, viene por el lado de Rodrigo de Puel, porque él, fue quien hizo la denuncia y expuso los chats en la justicia. No, cuando alguien hace la denuncia ya sabe que se va a exponer. ¿Vos decís que él ya se la veía venir? No, él no, porque para mí es un novato, para mí actúa en caliente y maduro. Pero los abogados que contrata, que no deben ser ni baratos, ni inexpertos, ni principiantes, saben que se va a exponer, porque estamos hablando de un campeón del mundo y de Tini Studios, el nada más y nada menos. Es como en el caso de Wanda. Wanda y Mauro, es el escándalo del año. Obviamente, si pasa algo judicial, en algún momento se va a saber. De todas maneras, acá no se trata de acusar a quien la filtró, sino el daño colateral, como decís vos, Ángel. Porque en definitiva, más allá que el chat pudo o no existir, se puede o no investigar la procedencia, porque también escuché que se habían hackeado, no sé, el play. Eso también tiene pata corta, se puede determinar. Muy corta, muy corta. Exactamente. Si querés, te cuento, Ángel, cómo viene ese tema. Ahora vamos a hablar de eso, pero quiero cerrar este tema con Ana, porque por ahí del caso puntual no sabe tanto, pero le quiero hacer preguntas más generales. Si se condena a alguien por amenazas y extorsión, ¿es importante? ¿Es una pavada? Mirá, nadie quiere ser condenado judicialmente por un delito. En definitiva, si vos me preguntás cuál es la sanción, o si es que hay alguna forma de, o sea, si tiene prisión o tiene algún tipo de multa y demás, si yo digo algo, miento, porque no sé. Siempre fui muy contundente y dije, de derecho penal no hablo, no opino, porque no sé. A mí pregúntenme todo lo que quieran de familia y derechos humanos. Por ejemplo, Ana, por ejemplo, en este caso es una expareja, en eso sí tenés experiencia. Entonces te pregunto, ¿qué busca una expareja demandando penalmente a la madre de sus hijos? Vos sabés que en nuestro código, durante muchos años, y sigue existiendo la figura del fraude entre cónyuges, ¿por qué? O sea, perdón, como excusa absolutoria, que no hay fraude entre cónyuges, ¿por qué? Porque el legislador, cuando puso esa norma, lo que quiso decir literalmente es que, ¿por qué llevar a un cónyuge a la justicia por un delito penal? Salvo que vos puedas acusar a un tercero, que ese tercero ha sido partícipe o no, de la comisión de ese posible delito. Por supuesto, llevar a un cónyuge a la justicia es lo mismo que llevar a otra parte. ¿Vos decís que está más direccionado al padre de Camila, esto? Yo no sé a quién está direccionado. En la denuncia sí, él denuncia a los dos, a su exmujer y a su exsuegra. Están denunciados los dos en la justicia. Ahora vamos a escuchar lo que dijo Camila hoy, lo que dijo Horacio Holmes también en un ratito, y Steffi va a contar y Pia también lo que tienen sobre esto. Pero quería hablar de cosas generales para no involucrarte puntualmente, Ana, vos en este caso que no es tuyo. Pero sí quiero hablar de los tuyos también. Sí, nada. Le pido. Guandanara. ¡Guau! ¿Qué le pasa a Guandanara? ¿Se vuelve a Estambul? Se vuelve, se vuelve a Estambul. Creo que entre el 6 o 7 de enero ya está volviendo, porque los chicos empiezan las clases nuevamente en Turquía. ¿Lo extraña Mauro? Los chicos hablan todos los días con Mauro. No, ella, ella. Ahí ya me estoy metiendo en un problema. Hablo mucho con Guanda sobre el tema, y hablo mucho también con Mauro, a pesar de que estos dos días no hablé. Pero... ¿Se calmó un poco la cosa? Sí, se calmó. Se calmó. Se calmó bastante porque, de alguna manera, Mauro entendió que Guanda no volvía. Bajo un cambio. Vos pensás que la mayor ambición que tenía Mauro era que pudieran festejar las Navidades juntos. Cuando vio que Guanda no volvía para Navidad, que lo pasaba en la Argentina... Sí, y estaba cantando con Elegante. Y que Año Nuevo lo pasa en Punta del Este, por supuesto que ahí ya Mauro tiene que decir, ahora tengo que esperar que vuelva, y si hay alguna posibilidad de algo, bueno, lo intentarán cuando esté en el... 15 de enero, Guanda y Mauro reconciliados. Ay, ojalá. Esa es la fecha. ¿Qué dirías vos? No, digo 15 o 10. No, ya sé. Pero bueno. ¿Le tenés fe a la reconciliación? ¿Te preguntás a mí? Sí. Ojalá. 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 Pero, por supuesto, respeto muchísimo lo que estaba pasando Guanda en este momento. Hablo mucho con ella, le decía. Y Guanda sufrió mucho. Y yo creo que la relación, como dije en una oportunidad, no se recompone con un viaje, se recompone con paciencia, con hablar mucho. No se recompone con hechos, además. Con hechos concretos, ¿no? De la boca para afuera. Claro, se recompone volviendo a mirarse a los ojos y volviendo a confiar el uno en el otro. El tema es que la última vez que vimos un vivo, ¿no? De Guanda. Y Cardi se metía con unas frases. La bardeaba de vuelta. La bardeaba mucho. Y la verdad que eso nos llamó mucha atención. Ven que los jugadores son todos. Porque la verdad que no se entendía, digamos, por qué tanta agresividad. ¿Eh? Bueno, en realidad, Bauru no es muy amante de meterse en los programas de la tele. Menos mal. Más o menos. Más o menos. Más o menos. A mí me extrañó muchísimo, incluso cuando se metían los grupos con Wanda. Y hasta incluso un día que lo llamó Ángel. Sí. Ahí que estaba acá. Que me odia, me dijo Wanda. No, él no odia a nadie. Lo que no quiere, odiá a nadie. Ay, Ana, por favor. Esa frase que nadie odia. Si me iba a venir a visitar acá la llave de la luz. Me dijo, en noviembre te veo. Tomá un café, te cuento. Estaba esperando. Ni me contestó los mensajes. Mauro no es un tipo que odie. Eso ya te lo puedo decir. No, bueno, odio ya sabés. No seas literal, Ana. Pero, ¿sabés qué pasa? Se casó con Wanda, Ana. Claro. No se casó. Claro, yo estuve. Está bien, pero ¿para qué se mete en ese vivo para bardearla? No puede. Enojado, se ve. Porque la ve con el gante. Yo creo que es un manotón de ahonado. Siempre hace eso igual. La pregunta es qué tienen en la cabeza los jugadores. Eso es lo que yo siempre me pregunto. Mira, acá hay un tema que lo vengo diciendo hace muchos, muchos años. Incluso en la época que Cintia recién comenzaba su pelea con Federico. Casos también de jugadores. Y yo digo, al jugador se lo pone en un lugar donde, por supuesto, lo ensalzamos, lo veneramos, lo valoramos por los éxitos que nos trae cuando nos traen una copa. Pero, por otro lado, son seres humanos normales. Bueno, eso yo lo decía, Ana, el otro día. A ver, no tienen una formación mediática que, por ejemplo, Wanda la tiene. Sí. O Tini la tiene. O, no sé, Lali la tiene. No tienen esa experiencia. Entonces, cuando hablan, se meten en un vivo, ponen un tuit. Se la mandan hasta el fondo, claro, hasta el fondo. O sea, de Maradona para abajo. Hay que tener cintura, hay que tener mucha cintura para participar. Pero son inteligentes con el cuerpo. A veces no lo son con la palabra o con las emociones. Es lo que estabas diciendo vos recién. No tienen que salir a hablar. ¿Por qué? Obviamente, si del otro lado tenés una figura mediática, como les estaba comentando, hay gente que tiene mucha cintura para expresarse, para opinar, para entrar y salir. Bueno, lo estamos subestimando bastante si no lo dejamos salir a hablar. No pueden salir a hablar, es mucho igual. Pueden salir a hablar. Lo que pasa es que se tiene que hacer cargo después de lo que dicen. Nasa, por supuesto que tienen derecho a hablar. Lo que pasa es que a lo mejor la conversación la hacen tan larga o se van por un carril. Entonces, no terminan de aclarar, de definir qué es lo que quisieron decir. O sea, nunca se utilizaría ni a un jugador de fútbol ni a... O usan palabras que en los medios quedan mal o suenan muy fuertes o detonan otras polémicas. O sea, una vez una famosa, muy famosa, una famosa muy famosa, casada con un jugador de fútbol, le preguntamos en un ámbito privado por qué no iban al programa de Mirta Legrán. La famosa, casada en ese momento y en perfectas relaciones con este jugador de fútbol, me contestó a mí, porque es un bestia. Tengo miedo que le diga cualquier cosa a la señora en la mesa. Por esto que estoy diciendo, no por nada, no porque sean estúpidos. Sino porque no tienen los códigos de los medios y cómo a veces expresarse. ¿Cuántas veces...? Es verdad, Ana lo sabe. Ana, ¿cuántas veces se puede ir? ¿Cómo estás, Maric Zavalli? Hola, bienvenida. Me habló muy bien de vos, Ana Rosa. En serio, yo la adoro, Ana. ¿Por qué? ¿Fue tu abogada? Te cuento que hablé con Ángel y le dije que vos y Nasa hacen una dupla maravillosa. ¡Más herida! ¿Te gustan? Me encantan las dos. ¿Por qué? Porque las demás tienen información, cuentan y reciben data, pero tanto Maric Zavalli como Nasa la vivieron. Son la historia. Claro. Ah, son leyendas. Claro, claro. Ya las mandás al museo, Ana. ¿Cómo? La estás mandando al museo, casi. Es divertido. Ya cuando uno aparece en volver, está medio en el museo, ¿no? Saco gastado tiene. No, pero todo tangencialmente, de alguna manera, a alguien de los que mencionan... Los conocemos, ¿viste? Es verdad. Es verdad. Hacen una dupla maravillosa más allá que, por supuesto, el resto de las chicas también. Pero ustedes dos tienen un juego de haberla vivido. Gracias, Anita, te quiero. Anita, volviendo un poco... Para el 23, me sirve. Para el contrato. Para renovar. Sí. Anita, hablando de contratos... No, pero a Maricza le vas a preguntar algo. Si yo quería hacer una pregunta. Pía, en tu último día no te pelees con Maricza, por favor, te lo digo. Una vez que hablo, por favor, te pido. Una vez que salgo. La gente me dice, Maricza, ¿por qué no habla? No, porque no quiero pisar, ya las voy a pisar a todas. Aplastalas, aplastalas como cucarachas, aplastalas. No, es increíble, tenés que pisar como... Sí, 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 sí. Tenés que meterse. No es fácil. ¿Cuántas veces se puede ir, venir con una relación? Porque esta relación lleva idas y vueltas muchísimas, porque el amor se va perdiendo también. En el medio puede haber... Claro, es un temita. ¿Cuántas veces puede pasar esto? Mirá, yo generalmente no soy de las que piensan que las relaciones pueden ir y venir muchas veces. A lo sumo, una oportunidad le podés dar. Claro. Dos oportunidades ya me parece que es demasiado, porque en algo, alguno de los dos se está equivocando. Según. Una oportunidad es volver a reflexionar, es volver a ver todo lo que tenés alrededor. Yo siempre hablo de que hay que priorizar a la pareja, no a la familia, porque se confunden cuando dicen, volvimos por la familia. No, la familia es todo, es verdad. Pero vos tenés que realmente estar bien con tu pareja, en cuatro paredes. Si estás bien en cuatro paredes, todo lo que gira alrededor tuyo va a disfrutar. Ahora, si estás mal con tu pareja, la familia... No se sostiene. Claro. Otra cosa que te quería preguntar, que debes saber bastante y me vas a eludir todas las preguntas que te voy a decir. Zaira Nara. Qué peligro con Wanda juntas en Punta del Este las dos. Pero, ¿por qué no blanquea oficialmente su relación con Pieres? Mira, yo a Zaira la conozco antes que a Wanda. La conozco de noviazgos anteriores. Y Zaira, si no blanquea, es porque en definitiva todavía no tiene la certeza de que vaya a ser su pareja. Vos podés estar conociendo a alguien, como normalmente se dice. Podés estar muy cómoda, muy divertida, todo muy bien. Pero para decir oficialmente, es mi pareja, creo que todavía les debe faltar algo. No sé si un día, un mes o no sé cuánto. No, sí, es reciente la separación. Pero lo que llamó la atención es que vayan al mismo evento, que las quieran seguir en las redes sociales. El primer día que llegaron. Porque están bien. Claro. Y no se tienen por qué esconder. Claro. Ambos están separados. O sea, en el caso de Zaira es libre. Claro, sí. Es una relación incipiente, entonces no se la quiere jugar todavía. ¿Cuánta gente cuenta, no sé qué programa hicieron ustedes ayer que hablaban de alguien que no se animaba todavía a blanquear la relación? Porque era muy fresca y ya habían terminado, más o menos. Una cosa por el estilo. Hablamos de Marisa Abrel. Ah, Marisa Abrel y el novio. Tal cual, tal cual. ¿Ves que lo veo? Pero la blanqueó. Bien. Marisa la blanqueó. Nos ve siempre, Anita, me encanta. Y se apuró. Se apuró, muy rápido. La veo, la veo. ¿En cuánto blanqueó Marisa? Lo que pasa es que acá son dos horas menos, entonces es como que me agarra en un momento de que los puedo ver tranquilamente. Hasta llegando de la playa, ¿qué estás haciendo? Qué lindo. Hoy hice playita a la mañana y después fui a ver al bebé, porque claro, tengo que recorrer un poquito, me tengo que repartir, pero... ¿Te encontraste famosos en Miami? No, no todavía. Todavía no, porque lo vi a Alessandro, tu amigo cuando ya... Con Janina se tiene que... No, no lo vi. No, no lo vi. Justo fueron a cenar con Janina. Bien, bien. No, no lo vi. Bien, bien. No había nada. Tu amigo Trump. Tu amigo Trump. ¿Qué tanto hemos hablado de él? Lo de Donald, no... No, no, a Donald Trump todavía no lo vi. No, él está en Palm Beach. No está en... Ah, bueno, bueno. No estás lejos, Ana, tampoco. Sí, estoy lejos, la vez que me fui a Palm Beach me quedé a vivir ahí, me quedé a dormir. Sí, no es a mano tampoco, pero no es tan lejos, no te tenés que tomar un avión para ir a Palm Beach. No, no, un auto, pero tenés que manejar unas cuantas horas. O sea, estás haciendo una vida abuela tranquila, todavía no arrancaste la vida social allá. Yo llegué el domingo pasado, llegué el 18, viendo en el avión el partido, porque American Airlines puso el partido en directo, fue maravilloso poder verlo. ¡Qué top! Ah, pero ¿lo viste en el avión? ¡Qué locura! Porque la mayoría viaja el día del partido para pagar barato el pasaje. Yo saqué este pasaje... Yo estaba invitada a Catá, a ver el Mundial. Yo saqué el pasaje para venir a Estados Unidos cinco meses antes, porque claro, cuando mi hija me dijo, mamá, el día 20 voy a tener el bebé, por supuesto que no iba a perder la oportunidad de tener ya el pasaje confirmado. Cuando viene el Mundial, la final, el día 18, digo, no puedo estar en Catá y no puedo estar en Miami a la vez. Con lo cual, obviamente, prioridad uno es déficit. El avión despegó, chicos, el avión despegó diez minutos antes de lo que debía despegar, porque querían ya prenderla, o sea, teníamos que estar a altura suficiente como para poder sintonizar el partido en vivo. Vi todo el partido en vivo, gritando a la oscura. ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué linda experiencia! Yo sabía que hay que estar a cierta altura para ver el partido en directo. ¿Qué es por Wi-Fi? No, hay que estar a cierta altura para que... Porque la gente... Para que tengan señal. Y no estás ya a altura suficiente. Así que cuando despegó y el avión ya se puso a altura, ahí pusieron el partido y, por supuesto, empezamos con los nervios. Nos caminábamos todos, ¿eh? Bueno, igual, la verdad, divertidísimo ver el partido arriba en el avión. Te mata el tiempo como nada, porque el viaje es más largo, si no... Pero pará, ¿y se puede saltar? Pese al partido, después puteas, oh, festejás. ¿Se puede saltar en el avión? ¿Cómo se hace para festejar? Bueno, gritan, no sé. Hacen cosas. ¿Cantaron? ¿Cantaron? ¿Te sabés la canción? ¿Cómo? ¿Te sabés la canción? Muchachos. No, pero gritaba, gritaba. Y la gente feliz y contenta, por supuesto, estábamos todos. Pero, salvo que tenía dos acompañantes cerca mío, que cada vez que Francia hacía un gol, gritaban, amazing, amazing. Yo no sabía qué era. Y le pregunto al que estaba al lado mío, le digo, ¿qué es? Lo están disfrutando, el iguano. ¿Pero iban muchos yanquis? ¿Más que argentinos? No, no eran yanquis, creo que eran franceses o europeos, seguro. No, yanquis casi no había, éramos casi todos argentinos. Un beso para Francia. Escúchame, acá me está escribiendo Marisa Abrel, porque este es un programa que se va entrelazando en los temas, y me dice, ya que la nombramos, no me arrepiento de haber mostrado a mi novio. Me encanta. Al mes, duramos siete meses. Me pesa bastante. Me mostré apostando de nuevo al amor, a los 52 años, no teníamos nada que esconder, fue re lindo. Cortamos porque no fluyó, teníamos mundos diferentes y no teníamos proyectos, incompatibilidad de caracteres. Muy poco, siete meses para blanquear. No, está bien. Y después me agrega, lo que no podés decir es que... No, no, no. ¿Qué? Lo que no podés decir es que... Yo al mes lo blanqueé al bocha. Yo no estoy en desacuerdo con blanquearlo inmediatamente. Para mí tampoco, depende de la seguridad que tengas. Cada uno se haga lo que quiera. Mirá Pampita y Moritán. Claro. El casamiento más veloz del universo. Para mí tardás un año, un año y medio en conocer bien las... No, pero vos estás loca, Steffi. Vos porque te sobra el tiempo, sos joven, ¿no? No, claro. No, claro. No, claro. Cuando tengas 50, Steffi, en los 10 minutos lo estás blanqueando. No me va a importar nada. Nada, nada. Marixa dice que no hubiese preguntado... Yo no hubiese presentado a ninguna pareja. Duro menos de seis meses. Imagínate, no lo presento y si está sigue sola. ¿Cuál fue tu pareja más larga, Marixa? 30 segundos. Tres años. Tres años. Y fue... ¿Rodrigo? Sí. Ah. Sí. Sí, 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 sí. Porque lo llevamos muy bien y bueno. ¿Tres años? Tres años con Rodrigo son 30 casi. Sí. Tres años intensos. Sí. Todavía seguimos hablando de eso. ¿Qué decías, Anita, vos? ¿Cuál es el tiempo prudencial? No, no está mal blanquearlo inmediatamente. Para nada. No estoy en contra. Lo que quise decir, y contestando un poquito la pregunta de ustedes, ¿por qué será que Zaira no blanquea? Claro. Porque ella a lo mejor quiere tomarse su tiempo. Por Paula Chávez que está odiada. ¿Vos decías? Ya prescribió. Sí. No, yo creo que... Las dos me desmintieron la pelea, pero nunca más se vio ni un like de una a la otra. Nada, todo... A mí me extraña muchísimo porque sé que sinceramente eran muy amigas y se querían mucho y no sé qué, pero hay un freezer en esta relación. Yo antes las conozco mucho a las dos. No, amigas de toda la vida. Pero los exnovios... Casi que las conocemos juntas ya. Pero Ángel, los exnovios, no sé qué piensa Anita o las chicas... A ver, para mí... No son, digamos... Trofeos para toda la vida. Y de tu propiedad. Pero yo comparto eso, estoy plenamente de acuerdo. No son míos. Hasta que te pase. Claro. Porque vos decís, una amiga tuya, Andrea, amiga, amiga de verdad. Amiga, amiga. ¿Se pone a salir con un novio tuyo que... con todos los tipos que hay repartidos por el planeta Tierra? ¿No te molestaría, Nazarena? ¿Pasó mucho tiempo? Yo estoy enamorada y bien... Pero cuento es el tiempo, porque por ahí te quedó algo... Es más, yo te los recomiendo a mis ex. Yo tengo amigas que les digo... Bueno, los tuyos. A ver, tica. No querés a tus amigas vos. No quiero en maldad recomendarme. Nazarena odia a sus amigas. La verdad que en el momento vos tal vez sufriste por el tipo, te enamoraste, le contaste un montón de cosas. Si esa amiga... Claro, va con una información. Por eso, va con un montón de información. Si esa amiga no viene y te cuenta, che, me acaba de pasar esto, no te lo cuenta a vos, no está bueno. Vos decís que los Zaira no se lo dijo, no lo sé. Por ahí Paula se lo vendió mucho y Zaira le quedó la idea en la cabeza. Hay algo que es cierto, como dice Ángela, en diciembre, siempre, época tipo 15 de diciembre, se juntaban las amigas, el grupito chiquito. Pero lo que yo digo, Pia, a ver, yo no lo juzgo. No, no. Me da igual, la verdad, mucho. Pero, digo, ¿para qué? ¿Para qué comprarte ese problema con tu amiga? Porque no es una amiga. Te encantó el tipo. Una amiga del montón. Igual, no eran tan amigas. Es un millonario, ¿eh? Sí. ¿Un millonario? Muy normal. Igual. Para mí también. Pero no todo es la plata, Fernanda, no todo es la plata. Sí, muy normal. Para mí también, es muy normal. Después, aparte, vos la aconsejás, le decís, mira, tenés que ir por este lado. Pero es normal. Pero las parejas pasan. No solo me hicieron eso, sino que se casaron. ¿Y te gustó? No me invitaron al casamiento. Qué buenos amigos. No me invitaron al casamiento. Pero, a ver, las parejas pasan muchas veces. Los amigos quedan, los buenos amigos. Está bien, pero, a ver, Paula está enamorada. No es una basura, Nazarena, yo ya lo sé. No tenés el código. Yo me pregunto, Paula está súper enamorada. Tiene una familia. Está bien. Hace un montón de tiempo. Me parece que no le debería afectar, creo yo. No le afecta. Pero, ¿cuántos tipos hay en el mundo? Millones. Y detrás de Zaira, todos. Bueno. Los que te imagines. Billonario, jugador. La vida se lo puso enfrente. Sí, hay que ver. Se enamoró. Va más allá de tu relación hoy actual con tu pareja. Además, hay 200 pieres. ¿Por qué no agarró otro pier? Bueno, pero, Ángel, vos no elegís de quién te enamorás. Vos no elegís de quién te enamorás. Y por más que haya millones de personas, no es fácil encontrar a alguien que te encante, que te enamores. ¿Vos saldrías con...? ¿Con quién? Con el ex de una amiga. Yo ni en pedo, pero porque soy muy... Porque en la teoría todo es divino, vamos a la práctica. Pero si a mí me lo hacen, si a mí me lo hacen, no lo puedo llegar a entender. Una amiga tuya. ¿Quién es tu mejor amiga? Del medio, Ailén. Nombre de pila, cualquiera. Ailén Pechara. Del medio, Ailén. Otra... Con el Ailén, se pone a salir con tu novio ahora. No, me remolestaría. Ah, ¿ves? Me remolestaría. Cuando vamos a la práctica, y es lógico. Pero si pasan 20 años, ¿cuándo fue lo de Paula? Creo que 20 años... No, 20 años no, tan viejas no son las dos. Pero ¿quién se habrá pasado? 15, ¿qué más? Menos. No, menos. Menos. Lo que pasa es que viven rápido. No, pero ¿oldi cuánto tiene? ¿oldi tiene 12, 11? Pero no, debe... La hijita de Paula. A lo mejor le pasó lo que le pasó, viste, a Jimena Varón y a Janina Maradona. Que Jimena Varón llora lo que me hizo, lo que me hizo. Claro, por eso es por Paula. Y encima el paquete que se compró Janina. Demasiada información. Demasiada información que le pasó. No hay que hablar tanto. Es divino, no hay que hablar, chicas. No, ¿cómo va ahí ahí? ¿Cómo es la realidad? No me pidas eso, no me pidas eso. Y bueno, y más o menos, viste. Entonces no es amiga, si no podés contarle a una amiga. Claro, pero revienta, no, revienta. No, no, no va. Sí, no, la verdad que no. A ver, a la amiga le contás todos los detalles, lo bueno, lo malo, lo más o menos. Pero bueno, esa información después fue usada. Fue usada, es verdad. ¿Anita, lo conociste a él? ¿Quién es él? Pieres. Pieres. Pieres, Pieres. ¿A quién eres? Si comiste, compartiste cena. Vos que estás mucho con la familia. No. No. No, 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 no lo conozco. No lo conoces. ¿Sos la abogada de Zaira o no? Zaira nunca tuvo conflictos judiciales, así que en definitiva no hace falta. Porque incluso... ...la rota pasada hace muchos años. Su divorcio lo arreglaron entre ellos, ¿no? Con Jacob, por lo que me contaron. Ellos arreglaron todo entre ellos, no tenían ninguna necesidad de intervención judicial. Ahora, lo que a mí me dejó choqueado realmente de la familia Nara... Ya sé lo que vas a decir. ...es Andrés Nara en esa Navidad. Un loco. Como si nada. De contento. Me encanta igual, ¿por qué? Me encanta. Se encontró con sus nietos. Es lindo para todos. Pero me quedé en shock. Nosotros estuvimos en Ángel. Nosotros estuvimos en el pasamiento de Guadal. Sí, de Mauro y de Wanda. Y él estaba. Sí. Así que, bueno, obviamente hubo razones y muy valederas para tanto Zaira como Wanda en ese momento dejar de bajar al papá. Pero también debe haber razones muy valederas para volver a reencontrarse. Pero Wanda fue bastante dura porque Zaira logró recomponer antes y acercarse. Wanda estaba mucho más enojada. Sí, pero por suerte las relaciones familiares se recomponen mucho más fácil que las relaciones a veces de amistad. A veces los amigos tardan en recuperar la amistad, la confianza y las ganas de volver a verse. Y la familia no deja de ser familia. Además no conocían a los hijos de Cardi y Wanda. A las nenas. Claro, estaba feliz, Andrés. Yo tuve la oportunidad de hablar y... Qué bonitas que son las dos. Son hermosas. Y estaba muy contenta. Y otra cosa que no le doy crédito es Wanda y Maxi subiendo videollamadas a las redes. Ya no sabe cómo enloquecer a Mauro. Ya me está dando lástima a Mauro en cualquier momento. No, la relación con Maxi se recompuso... Ya estoy para decirle volver con la China. La relación se recompuso bien, gracias a Dios, porque Maxi volvió a estar presente en la vida de los varones, que eso era muy importante para Wanda. O sea, que cuando la relación se cortó entre ellos es porque realmente Wanda estaba muy enojada que Maxi no estaba presente en la crianza y el aporte económico, por supuesto, también. Pero era importantísimo que la cuota alimentaria a cargo del progenitor se cumpliera. Pero una vez que se subsararon todas las cuestiones, que se arregló todo, entiendo yo que... Y aparte los varones crecieron. Yo lo veo a Valentino y me sorprendió a Valentino. Además a Valentino lo conocí en brazos de Wanda. Así que imagínense. Ya es un señor. En esa videollamada... Y ahora la relación está bien, ¿qué? En esa videollamada Andrés, pues me lo contó, habló con Maxi y Maxi lo invitó a que lo vaya a visitar. El problema es Mauro, entonces. Sí, no, con Andrés, con Mauro, nada. Nada, no tiene miedo. Nada, cero. Nada de nada. Pero Nora lo quiere a Mauro. Me acuerdo que en su momento Andrés bancaba mucho a Maxi, ¿eh? Sí. Se hablaba mucho... Y por eso se pudrió. Claro, claro. Si Andrés salía a la tele a defender a Maxi cuando Wanda estaba en pleno romance con Mauro. Bueno, todo se va a reacomodar. Vamos a terminar todos juntos. La Navidad que viene están todos juntos. Y Nora con Andrés. Mauro, Nora, Andrés, todos. Bueno, escúchame, Ana, una consulta personal que hablábamos antes de las notificaciones. Me acordé de algo. Me llegó una notificación para un juicio. No el de la China, que nunca me mandó nada. Al final que vos querías ser mi abogada, querías ir a full. No, pero de testigo. Pero me la mandaron una dirección vieja. La persona que vive ahí me avisó, che, te vino a buscar la policía, una carta de documento. Te traen la carta de documento para un juicio de Miriam Lanzoni y Guido Zuller. Ah, claro. Que empezó acá. Sí, el LAM. Empezó acá en este programa. ¿Qué tengo que hacer? Porque me avisaron por teléfono el que vive en ese domicilio ahora, ¿no? Claro. Yo no vivo más ahí. Pero vos hiciste cambio de domicilio, Ángel. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Bueno, bueno. Vos lo sabés, el domicilio. Pero me lo mandaron a otro lugar. ¿Dónde lo mandaron? O sea, me entero por casualidad. No, me lo mandaron al domicilio anterior para que quede claro. ¿Tengo que hacer algo o tengo que esperar que les ocurra notificarlo? Porque nada me deprime más que ir a declarar en ese juicio. Estoy en lo público. Nada. Estoy en las declaraciones testimoniales o con Zoom. Ah, ¿lo puedo hacer de mi casa? Sí. Yo te aconsejaría... ¿Ya tenés fecha de citación? No, no, porque no me llegó mi papel. No le llevo la carta. No tengo el dato. No, no importa. La persona que levantó el teléfono... El policía tocó el timbre. La persona, el inquilino, dijo, no vive más acá. Claro. Ah, bueno. Le cortó, chau. No, no estoy notificado. Pero después se quedó pensando y me avisó. Mirá que te llegó esto. Y el policía desde abajo le dijo... ¿Y la señora o el señor lo agarró? Claro. Qué raro que la haya dejado si el hijo no vive más acá. No sé quién me llama igual. Si Lanzoni o Guido. Dicemos de nuevo, para no confundir a la audiencia. Si dejó la citación y ya tenés un día de citación, o sea, dice... No, 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 se la llevó. Ah, se la llevó. Se la llevó el policía. Nada. Ah, no te voy a hacer nada. 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 Pero el policía abrió la citación, porque cómo sabe que se trata del juicio de Lanzoni. Y no sé. Porque inclusive... Está abierto, no entiendo. No, no voy a meter la pata. No, no, no. Cuento. ¿Cómo es, Lanzoni? Inclusive... Pero no ha sido una carta documental. Ha sido una citación. ¿Cómo es? ¿Está abierta? Está abierta. No le llegó una carta documental. No le llegó una carta documental. Porque seguramente lo que le llegó es una cédula de judicial donde tiene autos caratulados, fulano contra mi engaño. Claro. Y a mí, ¿por qué me joden? Si yo no tengo nada que ver en el conflicto. Sí. Fue en la... Pero ¿por qué no te llaman a vos, Andrés? No sé por qué. Seguro trajiste vos a ese tema. Claro, vos sos el conductor. No recuerdo, pero me acuerdo que fue el tema. Me acuerdo del tema de... Pero aparte, acá vinieron los dos, Lanzoni. Que nos pagaron la plata de una... El tema de la casa, la renovación de la casa. La casa, el tigre, bla. Yo creo que... Lanzoni estaba con Fantino. O sea, mirá de cuándo estamos hablando. En 1820. Tienes que ir. Tienes que ir personalmente. O hacer. En fin de la pileta, ¿no? Yo lo haría. De todas maneras, hoy generalmente estas citaciones son por Zoom. Quiere decir que si te toca declarar... Sí, yo este año declaré todas por Zoom. Yo tuve una este año. Me siento Mariana Ananis, de testigo. ¿Mariana? Sí, contra el pájaro. ¿De testigo de qué? Porque le hice un móvil en Ezeiza. Hace 20 años. Hace 20 años. Aquí en la canicia. Y me llamaron por teléfono Mariana Ananis. ¿Y qué tuviste que decir? Y entonces me dijeron que tenía... Yo le dije, mirá, no puedo en ese horario, ¿no? Usted tiene que estar como testigo. ¿Es obligatorio? Sí, sí. Sí, sí, obligatorio. No vas, si no vas, pueden hasta llevarte con la fuerza pública. Ay, pero déjame joder, Ana. Te lo juro yo. Imagínate el miedo que tuve. Me tienen que esposar para llevarme. Tenés que ir porque te pueden llevar por la fuerza pública y algo peor todavía. La locura. Notifican las migraciones. Y no pueden subir el país. Ahí me preocupa. Ahí me preocupa. ¿Y qué vas a decir, Ángel? No demos idea. Olvidate. ¿No salís del país? No salís del país, al menos que te comprometas. Puedes mandar el tape. No, no. Imagínate si no salís por mí ahora. Por Guido Sular no salís ahora, pues no te presentaste. No sé quién me llamó. No, no estoy notificado. Claro. Le aclaro a migraciones. No estoy notificado. A mí no me quedé claro. No estás notificado. Te quedé claro. Lo que me pasó a mí una vez, me llamaron como testigo en un juicio, yo iba a ir, pero la persona que me había citado como testigo cayó presa. Entonces, antes de que yo tuviera... Entonces yo no fui, porque dije, si está preso este, que... Claro, ¿para qué vea ir? Un loco. ¿Para qué vea ir? Bueno, esta semana declaré un juicio de Tawada, que me hizo un regalito hermoso a las 10 de la mañana. Sí, no, no, me dijeron que estuviste muy bien. Tú es brillante. Brillante. Los hundí. De verdad, mi abogado me dijo, estuvo brillante. Es un gran compromiso. Un juicio laboral. Es un gran compromiso. Y le agradezco. Sí, es un compromiso. De nada. Fue por Zoom. Van a buscar tu dirección y te van a pasar a tu dirección. Marixa, no demos ideas. No, igual, no, no. Pero es lo que pasa. Te llaman por teléfono, eh. No es que esté acostumbrada, pero me pasa. Te llaman por teléfono, eh. ¿Tuviste muchos juicios vos? Y la gente le gusta hacer quilombo. Sí, le gusta hacer quilombo. Hay gente que nació para hacer quilombo y cagarle la vida a otro. Claro, pero... Es maravilloso. Esa es una gran verdad. Pero es una gran verdad. Dedicate a laburar. Hay gente que se dedica a eso. Trata de conseguir dinero laburando, ¿no? Quiriéndole cagar al otro que se rompió el alma toda su vida. Ay, la gente es tan... Ahora, Anita... ¿Tuviste muchos juicios laborales? Sí, son conchu, ¿viste? Son conchu. Pero quieren que las contrates justamente para hacerte juicio. Ah, mujeres. Son unas diosas tropicales. Las diosas de la cachaca. Le quería preguntar, Anita, qué diferencia hay. Porque a él no lo citaron por mi juicio, sino que... No, Andrea me puso de testigo. Claro, y él aceptó. Me puso de testigo a mí y a Bray. Y Bray se olvidó, lo declaró. Yo lo quiero dejar acá sentado también. Se confundió de día. ¿Pero no la fueron a buscar con la fuerza pública? No, porque es por Zoom. Porque no fue una carta. Se hizo la boluda. ¿Vos vas a decir que se hizo la boluda? Y sí, quería seguir durmiendo. No, ella me dijo que se confundió de día. Ah, sí, claro. No sé. De todas maneras... Sí. Esa se confunde cuando quiere. Si vos no decidís de ese testimonio, podés pedir que se fije una nueva fecha. Ah, ok. Y qué diferencia hay con lo que él recibe en esa casa que él no vive más. No, literal. Ahí no la recibió él. En cambio, si la otra persona que vos estás mencionando, si la recibió, no fue, seguramente debe tener fijada una audiencia supletoria que es el reemplazo de la audiencia a la que no pudo concurrir. Si esta era la supletoria, o sea, si esta era la segunda audiencia, y no ocurrió, bueno, ya la perdiste como testigo. Ana, ¿lo conociste elegante? Perdón que te corté el tema. ¿Lo conociste elegante? ¿Lo conocés personalmente? Sí, lo conocí. ¿Qué te pareció? Una buena persona. Me cayó bien. Muy simpático, muy agradable, joven. Muy, muy... La verdad, me cayó bien. La verdad, me cayó bien. Gracias. 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 En el caso de la China y Wanda, tenían contacto, hablaban por videollamada, contó Wanda, no sé si es así, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad, eso es cierto, porque Wanda en todo momento, cuando expuso los chats y expuso las conversaciones que había mantenido con la China, eran cuetañas a la relación que supuestamente estaba queriendo empezar esta mujer con Mauro. No lo sé y la verdad, creo que nunca te lo pregunté, ¿la China demandó a Wanda legalmente por todas las cosas que dijo? No. No, o sea, solo la demandó a Janina y a Wanda no. A Wanda no. Porque Wanda habló públicamente y dijo que todo lo que había dicho Janina en este programa era cierto. Es cierto. Pero la que lo dijo fue Janina. Pero boca de Wanda. Pero la otra lo hace, ¿verdad? Sí, pero Janina fue la que constantemente en varios programas la agredió muchísimo, como muy fuerte. Vos podés decir que una actitud no te gusta, pero le dijo sucia, le dijo de todo. Es entendible que la China en un momento dijo, pará un poco, me estás matando. Yo en eso la entiendo. O sea, nunca la demandó. No. A la que vos sin otra. No se falta documento, ni el famoso voz al legal, nada. Wanda no recibió ninguna evolución por lo que estaban pasando. Siguiendo esta línea del Wanda Gate. No, Anita, ¿Wanda va a seguir viviendo en otro departamento, esa misma modalidad, y Mauro en otro? ¿O van a intentar vivir juntos? Mira, yo sé que fin de febrero voy a estar en Turquía. ¿Se acuerdan que yo tenía mi pasaje que finalmente no lo había buscado? Y ahora sí, si Dios quiere, para fin de febrero estoy viajando. Y Wanda me dijo, vas a vivir conmigo en mi departamento de solteras. Así que entiendo que ese departamento todavía existe, porque voy a estar viviendo en ese, con ella. Entonces hay pocas chances, ¿no? Claro, siguiendo la teoría de Ángel. Y Icardi estén juntos, ¿qué decís vos? El departamento está. Así que puede pasar que vuelvan a estar juntos ellos, que vuelvan a empezar un, no sé, un nuevo intento, o que no. O que literalmente esto sea una separación definitiva. Realmente no puedo, máxime, la relación que tengo con ambos, tanto con Mauro como con Wanda, poder dar la última palabra, porque después tengo que resistir un archivo. Y yo entiendo que lo que yo quiero no es lo que probablemente quiera Wanda, o no es probablemente lo que quiera. Viste, Ana, que dicen que Floppy Tesouro está con Mauro y Cardi, porque estuvieron en algún boliche o en alguna cena juntos, con un grupete de amigos. Floppy dice que no, pero otros dicen... Mauro dice lo mismo, que no. Ah, que no. Que no. Ah, perfecto. Listo. Pero ¿de dónde se conocen? Confirmado, entonces. ¿Qué? Se empezaron en tequila. Le ponía una foto a Mauro y me dijo, no, Ana, éramos un montón. Es lo mismo que los de la ciudad. Empezaron a especular con eso porque se empezaron a seguir en Instagram. Pero paren, Mauro va solo a tequila, se encuentra con Floppy Tesouro y ya se sacan una foto. Se conocen ahí en ese momento. En el fondo van todos al mismo lugar que saben que se van a encontrar todos con todos, todas con todas. Se hacen amigos en un minuto. No buscan eso, chicos. Se está buscando eso. Mirá, si voy a sacarse una foto y ponerla en Instagram, es peligroso si es que lo vas a tomar desde ese lugar. O sea, hoy te encontrás con alguien, te sacás una foto y resulta que mañana te relacionan con él simplemente porque, nada, porque por cholulo participás y asomás la cabecita. Claro. Ahora en la foto igual estaban varios, eh, amigos. Había varias personas en la foto, no relaciono, y aunque hubieran estado ellos dos solos en la foto y se empezaran a seguir en Instagram, no necesariamente implica que hace una pareja en la mira, ¿no? ¿Qué tienen en común esos dos? Nada. No sé. Es obvio que... ¿Qué tienen en común Mauro y Cardi? Por favor. Floppy es una bomba, es divina, se podrían haber cruzado, tranquilamente. Y aparte Floppy cuando van a ser amigos, es obvio que hay otro interés. Canta re lindo, además. Chicos, hay algo que es muy claro. Me encantaba. Creo que con esto... No, creo que hay algo que es muy claro y con eso creo que voy a cerrar el tema. Para que a Mauro se le cruce una mujer tiene que tener interés y ganas. Y en este momento está realmente con muchas, muchas ganas de reconquistar y recuperar la pareja con Wanda. Bueno. Así que nada. Pero mira, está bueno. Sí, pero el cuerpo pide, Ana. Por eso que... El cuerpo pide. Ahora es divino, ¿eh? Porque intenta, intenta, es maravilloso. Hay que conseguir tipos así. Para mí está obstinado. Déjame que es un tipazo. Se nota. Bueno, a ver, mientras vos decís todo esto, me quedo pensando en lo que pasó en las últimas semanas, la reacción que tuvo Guido, el hermano de Mauro, cuando subió las historias de Icardi, a redes sociales criticando a Wanda, que la verdad que no estuvo bueno lo que dijo sobre su físico, después lo puso a aclarar. Todo fue horrible. ¿Qué te pasó a vos y cómo lo vivió la familia en la intimidad? A mí me pareció horrible. Primero, la relación del hermano de Mauro con Mauro no es tan sólida, no lo era durante la relación de pareja y Wanda me mandaba cada mensaje realmente donde la distancia entre el hermano de Mauro, con Mauro e incluso hasta Iván en su momento. Era tan grande que realmente salir a opinar y más que se metió con un tema muy delicado, el hablar del cuerpo, de la mujer, mostrar una foto que a lo mejor no era la de las mejores que Wanda podía tener en sus redes. Me pareció complicado, la verdad. Después trató de aclarar porque se enredó, porque sacó, que no hablaba del cuerpo, pero bueno. Anita, lo último. ¿Dónde pasás? Sí, porque tengo una cena ahora. Ya sé, porque estás mirando el reloj hace media hora, te estoy viendo que estás relojando. No, 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 no miro el reloj. ¿Qué miraba? ¡Te veo yo! Ah, te mirás en la tele. Estás espléndida. Estás saliendo espléndida. Claro, tengo la tele prendida. Espléndida. ¿Dónde vas? A un restaurante divino, ahí acá en Miami, que me encanta, que cada vez que vengo voy, y voy con una amiga. Nombrá, lo que no es chivo, se puede decir. ¿Qué comen? Búrgurri. ¿Y qué comen ahí? Yo pido siempre lo mismo. Me pido un trago súper poderoso. ¡Ay, qué rico! ¿Qué es súper poderoso? Como que es un, nada, un trago fuerte. Claro. Pero qué, vodka, whisky, te la pones en la pedra. ¿Cómo es? Quiero un vermucito. No, como no manejo, entonces me puedo dar el gusto de topar. Y voy con una amiga, vamos a este restaurante, y nada. Te pedís el trago fuerte, ¿y qué comida? Siempre me pido lo mismo, que es una tablita Malbec, de una carne, de la cocina, no sé, ocho, diez horas, no sé cuánto tiempo la tiene. Siempre lo hacen eso a ver en los restaurantes. No, 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 no sé cuánto tiempo la tendrán, pero es una carne maravillosa, y de entrada unos involtini de zucchini, con muzarella, con tapitos. Ya me diste algo. No, muy rico, créanme, créanme que es uno de mis restaurantes predilectos. Me encanta. Y ahora mismo, acá enfrente abrió uno predilecto de ustedes, que ese sí no lo puedo nombrar porque es rechivo. ¿Por qué está acá? Que está en Buenos Aires, lo abrieron los mismos dueños, y ayer fue la inauguración. No, de carne, que tienen unas carnes espectaculares. Ya sé cuál es. Ya me imagino. Bueno, iremos. Es como la calle, es como la calle. Sí. Parecido a la calle, perfectamente. Ah, lo llamamos, allí vamos. Allá vamos, ahora vamos para allá. Anita. Vengan, invito yo, y ahora brindo con ustedes. Brindamos con vos, gracias por estar este año acá con nosotros, a mí me encantó que estés, tenés las puertas abiertas siempre para volver a LAM, lo sabés, como invitada, como panelista, como lo que quieras, te quiero, y que arranques muy bien el año, un beso a tus hijas y a toda la familia. Gracias, los quiero mucho, 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 son realmente un equipo de trabajo maravilloso, no solamente los que están detrás de la cámara, en cámara, sino detrás de cámara, porque realmente yo recibía las rutinas temprano, un equipo de trabajo que realmente disfruté ya. Qué bien. Bueno, Anita, brindamos con vos también un beso grande, divertite. Vamos a ir a otro tema, que arrancamos al principio, pero no desarrollamos, que a mí Holmes tiene otra versión de los hechos, recién lo adelantaba Steffi un poco, hoy habló en intrusos, vamos a escuchar primero lo que dijo en intrusos, y después Steffi me va a contar su información. Tengo que ir a apreciarte la pregunta, que yo sé que no te gusta, pero sobre la denuncia, ¿ya la recibiste? No, no recibí ninguna notificación, así que la verdad que no te puedo hablar del tema, porque no recibí nada. ¿Te enteraste por los medios, entonces? Exactamente. Y sabés, digamos, de qué viene el contenido, ese enojo, hay encono, ¿qué pensás que está pasando? La verdad que no sé y no tengo ganas de hablar de este tema, la verdad, ahora, lo del 2022 que quede para atrás, y nada, y adelante con todo el 2023. Se te han golpeado mucho en este tiempo, ¿verdad? Sí, sí, mucho. Sabés que te veo con los ojitos, este, Tristoro, no quiero entrar a ese tema, pero no te veo tan... No, pero te veo con esos ojitos, te han pegado por todos lados. Sí, 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 pero, bueno, no sé cómo se me da, pero ya me siento bárbara, disfrutando este momento. ¿Cuántos días te vas a quedar? Y me quedo dos semanitas, más o menos, así que sí, a disfrutar, a disfrutar. Dos semanitas se queda ya. También habló el papá de Camille Holmes, que está denunciado, habló en Nosotros a la Mañana, vamos a escucharlo. Estás escuchando un poco todo lo que ha generado esta denuncia de Rodrigo para con vos y para con tu hija, y ¿cuál es tu primera sensación o lo que primero tenés ganas de decir al respecto? No, no tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza y creo que de Camille tampoco. Yo ya voy a dar el... Que a Rodrigo, por supuesto, no puso todo el texto completo, porque se veía muy perjudicado, pero no me tiene sin cuidado. Estamos disfrutando con mi hija acá de vacaciones, riendo mucho y nada, pasándolo muy bien. No tengo nada que decir porque realmente no tiene a los dos totalmente sin cuidado. ¿Cómo está tu hija? Porque, por supuesto, es tu hija, es una obviedad, la conocés mucho. ¿Cómo atraviesa este tipo de situaciones? ¿Le pegan mal? ¿Le hace daño? No, no, no. Camille está muy bien. Está disfrutando acá en casa con sus amigas. Riendo mucho y pasándolo muy bien. Esa es la realidad. Yo estoy trabajando acá en Uruguay, media mezclada. O sea, un poco de trabajo, un poco de placer. Pero lo estamos pasando muy, muy bien. Recién terminamos de estacionar con Cami, riendo mucho. Y nos tiene a los dos totalmente sin cuidado. Bueno, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe porque realmente no es nada. Sigue cerrada todo eso. Todo lo que dice este chico del mensaje que yo le dije no es mentira. Pero ya lo voy a conocer, lo hace home. Lo dije por todo lo que tengo que decir, no amenazándolo. Me explico, por toda la sentinidad que yo sé. Ahora leo. Ajá, ok, ok. Hay algo que... Fueron amenazas, no fueron amenazas físicas, digamos. ¿Me explico? Claro. Que lo vas a conocer a Horacio Home por todas las cosas que yo tengo para contar. Nada más que por eso. Las cosas que vos tenés para contar de él con la relación para con tu hija, ¿a eso te referías? Seguro, seguro, seguro. Acá el único culpable es este chico. Con el señorita no tengo absolutamente nada que ver, ni tengo nada para decir. Es algo muy pasajero, me tiene totalmente sin cuidado. Ayer me llamó Mariano Puño de Valón, mi abogado, me dice, che, así, así, así. Y se cagaba de risa, acá no hay ningún delito, me dice, ¿viste? Que le aclaramos nada a un carajo. Le dije, Mariano, si acá no hay delito, o sea, no hay ningún tipo de delito, ¿me explico? Sí, pero yo te hablo aparte de esto. Aparte de esto, ¿cómo crees que sería la mejor manera de terminar esta historia? Que Rodrigo vea a sus hijos, que Camila no esté enojada, que cumpla con todos los derechos que debe con los padres. Nadie puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Entonces, ni Camila ni nadie le puede obligar a Rodrigo a que vea a sus hijos. Cada uno tiene sus sentimientos. No, pero perdón, pero tampoco se lo puede impedir, ¿no? Que es lo que un poco se desprende de los mensajes. Le dicen, no te cruces, no te... Jamás te lo impidió, jamás te lo impidió. La focación de Camila fue por ahí, no cumplió con cosas que había dicho con respecto a los hijos. Respecto de los nenes, lo que también se desprende de la denuncia es que Rodrigo, que debe ser el único papá de esta selección que no tuvo a sus hijos festejando en la cancha del campeonato mundial, dice que le pidió a tu hija poder llevar a sus hijos con la mamá de Rodrigo a ver la final y que tu hija se lo impidió. No, 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 eso sí. Pretendía llevar a los chicos con la mucama que tiene veintipico de años. La mamá de Rodrigo estaba en Qatar. Hay muchas cosas que no son ciertas, ¿me explico? Echen a investigar un poquitito, porque si ven a mamá de Rodrigo en Qatar, ¿cómo hace para llevárselo acá a Argentina? Él pidió a Rodrigo, por favor, que le mande a los chicos con la mucama, un bebé de un año y medio, nada o menos, de, qué sé yo, nació en julio, sí, un año y pico, un año y medio. Bueno, varias cosas, aclaró. Reconoce que los mensajes son reales, pero que están recortados a propósito para favorecer a Depol. Que hubo amenazas, también reconoce, que no fueron físicas, aclara él, o sea, de palabra las hubo y que tiene muchas cosas para contar de cómo es Depol en la intimidad y que no es el que vemos públicamente. Yo hablé con Horacio y reclaro algo con respecto a esto. Lo que él dice, hace referencia a que sí existió, las palabras textuales fueron, yo lo llamé, puteando en el mes de junio, que esto no sucedió ahora, sino que en junio, que cuando estaban arreglando, digo, las palabras que él me explica, o estaba arreglando el tema del divorcio, que Depol le habría dicho a Camila, si vos no me firmás los papeles, yo voy a salir a contar la causa que tiene tu viejo. Y que esa fue la amenaza. O sea, son amenazas cruzadas, Depol. Claro, entonces el valiente lo llama Depol y le dice, no amenaces, contá lo que vos tengas ganas, sino yo también voy a contar cosas tuyas. Claro, pero eso fue julio del año pasado. Junio del año pasado. O de este año. De este año, perdón. Junio de este año. Lo que estás contando, Pia, es la misma verdad que tengo yo. Pero las amenazas denunciadas por Depol son de la semana pasada. Claro. Son dos temas distintos. Pero él hace referencia a lo de junio. Perfecto. Y él viene también, tratando así a Camila hace bastante, le dice unas cosas con un odio tremendo, como esto que conté otra vez del tema de Catar, que no es que ella no los quería llevar, sino que no era esa la forma. Esto que el padre reconoció en la nota. Esto mismo, el bebé es muy chiquito, necesita estar con la mamá, creo que hasta hace poco tomaba teta, no puede estar con cualquiera o con un desconocido, por más que haya niñera, tiene que estar la mamá. Entonces, Rodrigo quería hacerlo de una manera y la trataba tan mal en los mensajes que le mandaba, que yo no puedo creer que siendo ex se traten así después de tantos años juntos, como si Camila fuese su enemiga. Pero bueno, Camila tampoco tiene gestos buenos hacia él. Digo, pongamos a los dos en una situación. ¿Qué gestos? Chicos, Camila, ¿qué gestos? Con los dos pibes de la de Juan y esto es el banco. Y la cantidad de mentiras. No, no, digo, de cómo se tratan. Son las dos personas que se dicen cosas y que se hieren. Camila estuvo callada y bancando, bancando mucho tiempo. Esto que decía Camila en la nota de me enteré por los medios lo de la denuncia, a mí no me llegó nada, fue siempre así. Camila se enteró de las relaciones de Rodrigo por los medios, porque a ella, ella se entraba por los medios, se dice que se habla con la China Suárez, se lo preguntaba, se lo negaba. Cuando salió lo de Tini, Camila se lo preguntaba. Por eso a mí no me cierran tampoco las especulaciones con lo de Tini antes. Cuando fue lo de la China Suárez, y esto lo sé porque estuve involucrado, es porque a la China se la nombró en este programa el año pasado, con respecto a Rodrigo de Paul, y tenían que ver con el WandaGate, y lo contó Wanda esto. Wanda en un momento le cuenta a Janina que de Paul le había escrito a la China. Que de Paul le escribía a todas las chicas famosas. Una era la China. Sí, hay otra más. También le ha escrito a Camila Caballo. Bueno, famosa. Caballo, perdón. Bueno, es conocida. Famosa. Es la ex de Mariana Martínez. Es muy griego, entonces. Ya si es ex de, ya no es famosa. Pero más allá de esta pavada, digo, en ese momento, yo estaba trabajando en el Bailando, y viene Marcelo en un corte, y me dice, me llamó de Paul, me preguntó si vos habías contado lo de la China Suárez, me jura que es mentira. O sea, y todavía ni siquiera hablábamos de Tini, era pleno WandaGate. Por eso a veces no me cierran las fechas que dan como inicio de Román. Él le escribió a Medio Mundo. Mirá. Increíble. A Medio Mundo de él. Y Camila, Camila le creía, y muchas amigas le han dicho... Claro, pero pará. A ver, somos todos adultos acá, ¿no? Le escribió a Medio Mundo. Con algunas habrá estado. No todas le iban a decir que no. Él juraba que en la China no pasó nada de Paul. Sí, también ha jurado que con Tini no públicamente en televisión. Pero digo, en el medio de Cami Holmes y Tini, deben haber habido otras también. Y que a Cami le deben haber llegado los nombres también. Un montón, y ella siempre le creía a él. Él se ha peleado con amigas para que no le digan más nada porque ella creía en él. Lo ha sentado y le ha dicho, che, es verdad lo de Tini, ¿me podés decir la verdad? Y él se lo desmintió. Le juraba por los hijos y por no sé qué, que no, se lo rejuraba y Camila le creía. Y fue un montón de tiempo. Y ella estaba embarazada y el pibe le mandaba a cualquiera. Y nunca fue sincero porque también vos podés, si le estás lastimando tanto a alguien, sentarte y decirle, me está pasando esto o no estoy más enamorado. Estaría mal, estaría mal. La mayoría no tiene huevo, vamos a hacer un poco. Estaría mal. ¿Quién reconoce una infidelidad? ¿Quién va a estar embarazada? Claro, y te digas, la verdad que sí, te estoy cagando. Para mí, esto es una especulación por conocer la vida, básicamente, pero estaría mal, ella queda embarazada y peor van a estar. Fue eso. Ellos tuvieron crisis antes del último hijo. Después intentaron, volvieron y bueno, acá estamos. No hubo forma de remontarlo y menos. No es la primera vez que pasa. No, no, no. Pasa todo el tiempo. Un clásico en una pareja. Ahora, una persona así, cambia o no, porque ¿quién quiere controlar? Empeoran, empeoran. Y la numeróloga le dio un balde de miel. Un balazo. Que era bien desprolijo, bien desprolijo y que se iba a terminar por desprolijo. Pero a ver, más no quiero generalizar cómo me escriben todas las botineras. La mayoría de los jugadores son así. A vos, Nazarena Vélez. Mujerío. Ay, no voy a hacer nombres. ¿Cuántas veces te escribieron jugadores casados que vos los veías con la familia en la tele, en las revistas? Millones. Y más en la época, claro. No les importa nada. A mí también me han escrito casados. Bueno, en el momento que están... Los jugadores y no jugadores también. Los jugadores también te escriben casados. Está bien, pero el jugador tiene otro poder. El poder del dinero, el poder de los sexys, de la fama, de la juventud, de la virilidad. Si te escribe un viejo hecho pelota, casado, con guita, no es lo mismo que te escriba un jugador de la selección. Tienes cuerpos que no los podés creer. Por eso diría. Claro, no, los ojos te quedan así. Bueno, ¿y qué más te dijo? Bueno, Camila hoy está en Punta del Este, está con sus amigas y con sus hijos. Camila está separada, me confirmó la separación, no está más con Charlie. ¿Qué pasó? Le pregunté los motivos y me respondió no hay motivos. Que eso abre, la verdad, a especulación. Porque no me dice ella. Igualmente, creo que está un poco a la vista. Me parece que cuando no tenés cosas resueltas y cerradas es muy difícil poder construir otra cosa. Antes que nos vayamos del tema, Matías está en el móvil y tiene una versión de la separación porque estuvo averiguando. Matías, buenas noches. Qué tul. Buenas noches, Ángel. Y te voy a decir que sí hay motivos. Motivos hay. ¿Por qué se separó Camila de Charlie? Porque Charlie está podrido. ¿Te está yendo de viaje? De que Camila... Sí, Charlie, Charlie. Yo me estoy yendo de viaje, ojalá me esté yendo de viaje. Está por venir alguien. Está en la misión. Bueno, pero te voy a contar quién es después. Ojo, misión. Si querés te voy adelantando la etapa. Vamos por partes. Escuchame una cosita y te lo digo vos. No, no, sorpresa. Mejor sorpresa, mejor sorpresa, pero quería darle contexto. Ok, ok, ok. Misión imposible. ¿Cuál es el motivo? Pero sí, acá la gente ya va a saber esto. Se pudrió. ¿Cuál es el motivo? Le explotó la térmica a Charlie, el famoso novio que vino después de Rodrigo de Paul, que es muy parecido a Rodrigo de Paul, que de pocas palabras, hoy estuvimos haciendo guardia en Puerto Madero, lo vimos a la mañana entrenando, le quise ir a buscar con el micrófono, me sacó pateando. La verdad que tiene un carácter bastante complicado este muchacho. Ah, Charlie. Pero lo más complicado de esta persona... Se lo busca todo también. Paul, se cansó de que Camila esté pendiente del Mundial de Qatar, se cansó del famoso dedito. El dedito, ese dedito que hizo fue lo que dijo... Escuchame una cosa, Camila, si vos estás conmigo, ¿por qué seguís mandando directas al papá de tus hijos? Acá hay amor escondido. Y el audio que me llegó, que te lo mandé a vos y que lo podés reproducir vos, Ángel, es literal, se pudrió. Se pudrió de que Camila siga enamorada de Rodrigo. Porque Camila está enamorada de Rodrigo según las palabras de Charlie. Bueno, te digo que Camila hoy no está enamorada de Rodrigo de Paul más con todo lo que pasó. Ni de Charlie. Todo el malestar en su momento ya decía que sí. Esto es un loco, chicos. De verdad que yo escucho esta novela... Yo me perdí igual de Charlie y no lo seguí. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Estamos llegando mañana a Punta del Este. ¿Quién? A todo esto. Bueno, para esa amiga. ¿Cuánto estuvieron? ¿Quién? 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 ¿Seis meses? ¿Desde que empezó? ¿O menos? No puede ser seis meses. El malestar de Camila es por los hijos porque los hijos sufren porque no lo ven al papá. Eso, yo la ahí le doy la derecha, sí, obviamente. Eso es la ira que les genera. No te enojas tanto, Stefi, no te enojas tanto si es solo por los hijos. No te enojas tanto con la actual. ¿Qué le pasa algo? No la puteás a la actual. Flacos con vos, hacerte cargo de los pibes, no te la metés. ¿Por qué esta tralita? Pipi, pipi, pipi. No, yo ahí a Tini le corro porque hay que ver qué le decía Rodrigo a Tini. Capaz que Tini no sabía todo eso. Son temas separados. Ahora, Tini hoy denunció penalmente en la justicia a la cuenta de Camila Holmes que es arroba camiholms guión bajo. Hay una cuenta, aclaremos esto, que estuvo insultando a Tini y a DePaul todo el tiempo. Una cuenta que mucho nadie seguía hasta que apareció en los programas y obviamente ahí empezó a crecer la cuenta con barbaridades directamente. Ya tenía igual 10.000 seguidores barbaridades hacia Tini y hacia la mamá de Tini. Hacia los dos que escribe muy a favor de Camila pero que no está constatado que sea de Camila. Dijo el papá de Camiholms, le confirmó a Maite que es la cuenta de Camiholms pero que se la hackearon. ¿Y cuándo se la hackearon? Supuestamente hoy. Voy a contar esto porque acabo de hablar con Maite. Hablamos con Maite en exclusivo. En exclusivo. Tengo la palabra de Maite y me pidió aclararlo. Maite cuenta hoy en instrucción. ¿Por qué no lo aclaró ella en su programa? Sí. No, pero bueno. Que no suelte decirle a Maite. No, no, es bien. Yo le pregunté primero igual. Ella le escribe durante toda la mañana a Camiholms. No le contestó. Nada. A Tefi sí, Maite le contestó. Le escribe al padre y le dice yo estoy acá con Camiholms. Sí, es la cuenta de Camiholms. Sí, se la hackearon. ¿Qué hace Maite? Dice sí, le hackearon la cuenta. Pará, ¿y el hacker? En este caso, ¿escribe a favor de Camiholms? Sí, sí. Es el primer hacker. Será un fans loco. Claro, es como el hacker de Wanda. Como un fans loco de la persona. Hay un fans loco que la hackea. Y que la hace favorita. O sea, le hace mal porque la hackea, cuando le saca su cuenta, es un delito. Y piensa lo mismo que Cami. Piensa lo mismo que Cami y putea a los mismos que odia a Cami. Pero esto no termina acá. ¿De quién es la cuenta? Es de Camiholms. Se la hackeó el hacker bueno. Le dice, hola, estamos acá en la playa, le dice Horacio Holmes. Acá con Cami. Sí, sí. En la cuenta le hackearon. Ella le manda la prueba. Te hablo de esta cuenta. Sí está hackeada. Ocho horas más tarde, Cami Holmes aparece. Hola, Maite, ¿qué hacés? Gracias por preguntarme. Es un fake esa cuenta. Entonces, hoy, siendo las 21 a 22. O sea, el padre dice que es. La hackearon. Y ella ahora le acaba de escribir y le dice que es un fake. Que es un fake. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Igual lo que dice Steffi, es cierto, yo tenía la misma información. Denuncian a la cuenta, ¿no? A Cami Holmes. Denuncian vía Twitter y vía la justicia, obviamente, para identificar, esto pasa siempre, también es muy común, es de manual, cuál es el IP, de dónde vienen esos tweets, de qué computadora, bla, bla. Acaba de ingresar un abogado nuevo, especialista en el tema, de redes sociales, al equipo de el abogado, no, para que no lo quiera nombrar mal, de Rochetti. Se incorpora al equipo de Rochetti un abogado súper grosso. En esto es el número uno, lo conoce bastante. Lo va a decir Rochetti, quien es, no quería pasarlo por encima. Es el uno. Le Guizamón es el uno. El uno. Sabe todo. Es el número uno y este abogado se va a encargar de llegar al número de IP para ver de dónde vienen esos tweets, llegás al aparato, desde donde se tuitea esto y podés ver la zona geográfica, entonces sí o sí se va a dar. No, es muy... Lleva un tiempo, pero se identifica. Y creo que Ángel, bueno, vos has contado públicamente que te pasó en algún momento, ¿no? Que alguien te amenazó. Sí, 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 me amenazaron y hacés la denuncia, en este caso en la policía digital, la hice con el Guizamón, justamente amenazas de muerte. La policía informática. La policía informática. Fui a declarar, hermoso todo. Lo engancharon. Llevó un tiempo y engancharon a la persona y identificaron de qué casa exacta y de qué computadora de esa casa se escribían las amenazas. Por eso, hoy en día esas cosas se saben. A cinco cuadras de mi casa. Y tanto... Qué loco. Sí, menos mal. Y qué miedo y horrible. Pero ahora... Pero lleva un tiempo importante y es un desgaste porque tenés que certificar las amenazas. Claro. Es engorroso, pero bueno, hay que hacerlo. Si se llega a eso, tanto Tini como Mariana, la mamá, en la justicia van a denunciar a todas las cuentas que injurien y dañan su persona porque están cansadas de recibir tanta agresión en las redes sociales. Ya ahí va a ser más difícil. Imposible. El código de Paul también lo va a ayudar a la justicia. Imposible. Eso se va a calmar solo con el tiempo, me parece. Es imposible denunciar a todo el mundo. Claro. Sí cuando son amenazas de muerte, pero que si te dicen que es una pelotuda, nos pueden dar denunciando. Ahora, el hacker sigue tuiteando porque no sé qué sube. El fake ahora, ahora a mí de todo esto, lo que me extraña es que Cami nos salga a decir no es mi cuenta, es mi cuenta. Y en Instagram, por ejemplo. Me hackearon en su cuenta de Instagram. Y las versiones también es raro la versión. ¿Se acuerdan cuando tuvimos acá este mismo episodio con Pampita? Sí. Que la amenazó públicamente desde su Twitter a Mariana Bray que trabajaba con nosotros. Lo borró, no me acuerdo, pero cuando le preguntamos dijo fue el hacker. Sí, claro. Ellos están seguros que es ella, que si es fake, ¿por qué no denuncia que le usurparon su identidad? Tal vez no se quiera enroscar tanto. Me llama la atención que tanto ella como el papá estén tan tranquilos porque ahora que esto está en la justicia ellos están re tranquilos que no son, que es fake, así que esto se va a saber. Pero hay que tener cuidado con lo que se hace, no lo digo por Cami, con todos en las redes sociales. Claro. Porque ahora ya no es tan difícil de averiguar de dónde vienen las cuestiones, todo fue avanzando. Me voy a retirar con este último momento. Sí. Va a haber un comunicado oficial. ¿La verdad que falta? No, no, pero digo, va a haber un, porque nunca pensé me iba a retirar con un comunicado oficial que va a salir de Cami Holmes. ¿Cuándo? La bajaron. Ahora, en instante. Ahora, en instante. Ahora, está llegando. Está bajada la cuenta. ¿Está en proceso? Está en proceso. Decirle que se apure porque vos ya te retirás. Por eso. Y nosotros también. Cami, házeme el aguante. Un blablito, no la explicamos. Estamos esperando ya en instante es un comunicado oficial. Bueno, y consulté ¿Algo más? ¿Cuál es la pena en este caso para quien sea el que injurió y los daños? Y lo que me dicen es que cuando hay calumnias, injurias y hostigamiento en general son tareas comunitarias y multa. Las penas son unas estupideces. ¿Qué se hacen? Que no se cumple. Chicos, está bajada la cuenta. La bajaron. ¿Ya la bajaron? Bueno, por los reportes. Sí, sí. Pero a ver. Las penas en general en esto son una estupidez. Lo importante cuando hay una amenaza es encontrar quién fue. Sí. Si hay amenaza que es... Por lo público más que nada. Porque si Tini o Depol o Wanda sale a decir me amenazó tal persona no es lo mismo. Y extorsión, sí. Lo mismo. Extorsión y amenaza sí puede ir por eso. Y ya va por otro lado. Las incursiones y las calumnias son... Pero eso lo va a seguir Rochetti y es distinto al abogado de ahora que va a entrar para resolver esto de las revoluciones. Rochetti. 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 El chate era grande. ¿Qué? Era grande. El chate era muy grande. Es la fiesta que estaba Lali. Exactamente. Y a eso quería ir. Porque los rumores dicen que Lali y Nico Kiatto tuvieron un touch. Una alegría, eh, muchachos. Sí. Sí, una alegría. Me gusta la pareja, eh. Me encanta. Me encanta. Me gusta, sí. Me encanta. Sí. Me encanta. Parece que hubo chapetura, ahí hubo de todo con todos los famosos testigos que obviamente no van a decir absolutamente nada. Que gane Argentina, estar soltera. Y agarrás todo, sí. Que es una bomba y estar soltera. Los dos son una bomba. Tenés esa edad. ¡Qué hermoso! Los dos solteros, los dos son una bomba. Así que acá no hay complicación. Pero le fuimos a preguntar a Nico Kiatto. Sí. Ay, no me digas. Imagínense a Nico Kiatto lo contento que estaba. Bueno, escucho. ¿Cómo anda? Primero, bueno, bien, felicitaciones por todo el laburo allá en Qatar. Tremendo, la verdad que para todos ustedes. Gracias. Felices. Sí, recontentos. Ni caemos todavía de lo que hicimos. Ni ni caes. Yo por lo menos no caigo. Y siento que voy a caer de acá 10 años. Cuando vea la foto y ya no, estuve ahí, boludo. Vi los 7 partidos. Una locura. ¿Y las cosas que pasaron en este año para vos y en particular? No, sí. Hoy que fue el último programa del año de Nadie Dice Nada intentábamos hacer, viste, como... Y no, no. Hicimos los Grand Rex, sumamos programación, nos fuimos a Qatar todos. No, no. Innumerable. Innumerable. Bueno, los vimos jugar un picadito ahí. Tremenda, lo que juega. O sea, la vi. Le dije, no, no, no soy un queso, pero tampoco exageraron. Juego bien, ¿eh? Muy bien, yo vi ahí enganchando. Aparte, yo lo había llevado al hermano al primer partido a jugar para mi equipo, pues es bueno. Claro. Y lo ganamos. Y después en la revancha apareció ella del otro equipo y dije, uh, pero me sorprendió, juega bien. Me sorprendió. Bueno. Pregunto, porque, a ver cómo decirlo, ¿hubo un Chape Tour con Lali en Qatar? Es lo que están diciendo, qué fuente, fiaciente dirían en el noticiero. No, no, no. La cruzamos, porque nos cruzamos con todos los argentinos ahí, porque todas las fiestas eran más o menos donde había fiesta argentina y íbamos todos para ahí. ¿Puede ser que ese día que llegaron a la noche hubo una salida? ¿A dónde llegamos? El día que llegaron a Buenos Aires a la noche. No, ¿vos sabés cómo estaba el día que llegué yo? Estaba hecho un boludo, no dormí nada en el vuelo, casi perdemos la conexión en San Pablo, porque se atrasó el vuelo, no llegábamos. Llegué acá, me tuve que venir acá a la oficina de derecho y ese día las... No, me fui a los de mis viejos ese día, a la noche. ¿A la noche? Sí. Fui a ver a mi amigo, mi copa. Decí que te fue a esperar en el aeropuerto. Viste, subí historias todos, me recibieron mis viejos, les llevé lo real a mi mamá y a mi papá. Unos genios tus viejos. ¿Tienes su vida? Sí. Unos genios. Los conocemos de hacer móviles, el bailando, tu mamá, tu papá, ni hablar. No habrá sido el otro día la salida, entonces tampoco lo descartamos. El otro día fue ayer, boludo. Llegué hace dos días y ayer me vinieron mis amigos a comer a mi casa. ¿Querés que te pase la agenda de todo lo que hice? Yo ya te vi remareado también. El primer día, salimos campeón del mundo, de Navidad mañana, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 25. ¿Cuánto cumple, Nico? 30. Vamos, Nico, querido. No, todavía no me saludé. No, la verdad, te doy un abrazo porque no se saluda antes, pero un abrazo. Escuchame una cosa. Está la limitada. Pará, dale, basta. Me lo paso a mi familia, abuelo, 24 de la noche, Navidad, feliz Navidad y feliz cumpleaños, me dice. Es una mierda mi cumpleaños. Algunos decían después, porque empezó a rumorearse esto y cuando Llegué vino a Luzo que ustedes se desmayaban, la verdad, porque es una invitada de lujo, no todos los... Hicimos el récord de espectadores, 120.000 personas tuvimos. ¿Viste el shippeo de Gran Hermano? Hubo como un shippeo cortito, Nicola... Viste, hoy te shippean todo. Te mirás, te reís. Sí, no se pasa nada. Te sonaste. Pero aparte estuve con el programa, nos cagamos de risa, nada. Nada, no, de verdad, la mejor... La verdad no la conocía. O sea, la conocía solo acá cuando vino a la entrevista, solo eso. Y allá nos conocimos como conocí un montón de gente, no sé, con Marley tampoco lo conocía tanto. Y nos cagamos de risa, Fede Hoffman lo mismo, ver lo mismo. Estábamos todos juntos, todos los argentinos, porque, como te digo, no había tanta fiesta. Entonces, donde había algo de cumbia, terminábamos todo en el mismo lugar. Divina, Lali, ¿no? No, nada más, ya, hablando de Juan. Es lo más, es lo más. ¿Lo pudiste conocer un poquito más por lo menos en el viaje de charlar, conversar? ¿Viste que Lali está Lali ahí? ¿Qué sé yo? No, sí, pero por eso te digo, es lo más. Es muy inteligente, es una genia, es una estrella, una estrella de... Es muy llana también, muy humilde, muy sencilla. No, el hermano es un divino, el hermano nos cagamos de risa, jugó al fútbol muy bien, estuve rápido ahí, me lo traje para mi equipo, es un genio, Pato, pero no más que eso. Nico, gracias de verdad por la buena banda, por este ratito, toda la mer, felices fiestas, feliz navidad, feliz año, porque no nos vamos a ver. Y, ¿algo más para decir? No sé, se viene con todo el uso... Sí, vamos a Pinamar, Pinamar, Pinamar. Eso, sí, escuché hoy, van a Pinamar. 2 de enero ya salimos de Pinamar. ¿Van hasta ahí de la playa, algo así? De la playa. Bien, ahí. Bueno, hermoso. ¿Incorporación para el año que viene o sigue el mismo equipo? No se sabe todavía. No, no, de los equipos que están, están. Y por ahí vamos a sumar algún que otro programa. ¿Pero en el programa, gente por ahí de ustedes? ¿O va a otro programa? No, no, nuestro programa está bien así. Está bien, para qué más. No, no, ya estamos, ya sumamos bastante. Gracias, papá. Gracias por la buena onda. La Copa del Mundo reposa en la Argentina. Los jugadores descansan con sus familias, pero las perlitas que dejó el evento siguen frescas. Jugadores, periodistas, figuras públicas, mediáticos, influencers, muchos estuvieron en Qatar y pasaron cosas. Una de ellas es el fogoso romance que habrían empezado en las arenas cataríes, la cantante Lali Espósito y el conductor, productor y creador de Luzu TV, Nico Oquiato. Pese a que a él se lo vinculó en un momento con su compañera Nati Jota y a ella se la vio muy cerca del cantante americano Boss Malone. La seguidilla de hechos que supone un incipiente romance es sugestiva. Veamos. En Qatar hubo una fiesta en un yate de lujo por la finalización del Mundial. Ambos, Lali y Nico, estuvieron ahí. Testigos del evento dicen que no se despegaron en toda la noche. El domingo tenemos un desafío de fútbol mixto contra el equipo de Morena Beltrán. Es un mixto, dos mujeres, cuatro hombres. Jugaron un partido de fútbol mixto, no fueron del mismo equipo. Salvo para su trabajo con Luzu TV, Nico no fue visto mucho en otros medios. Para LAM, no quiso salir con la excusa de que madrugaba. Ambos regresaron casi al mismo tiempo al país. Y anoche fueron vistos juntos en un boliche. Acá, las pruebas. Acá está Lali, creo. ¿Será solo casualidad? Un dato más que llama la atención. Marley, en su programa de Telefe por el Mundo, cubrió el Mundial y en las últimas emisiones estuvo acompañado por Lali. Además de ellos, había varios famosos compartiendo segmentos de aire. O casualidad, uno de esos famosos era el propio Okiato, que gritó los goles argentinos al lado de la cantante. La muy buena onda entre ellos era evidente hasta que el papá de Mirko les pidió un beso. Ambos se negaron al Chape. Chape Tour, ahora con Okiato, Chape Tour. Estos son los indicios de la relación entre Lali Espósito y Nico Okiato. Pero por ahora, nadie dice nada. Bueno, yo les digo que sí. ¿Qué pasó? Que Okiato mintió, obviamente, en la nota, no sabía que estaban esas imágenes del boliche. Cuando Ale le pregunta, ¿salieron anoche, fueron al boliche? No, dice Okiato. Y el pibito ese que los subió a las redes los grabó a los dos ahí en el boliche. Además, ella, Lali, no tiene ningún problema en darle un... Ah, bueno, un toque por ahí, perdido. Por eso me pareció raro. Pero son muy famosos y los vio mucha gente. Por eso. Es raro que no se lo haya querido dar. Raro. Y Nico está disfrutando mucho su soltería. La pasa muy bien de soltero. ¿Qué sabés? No, que sé que la pasa muy bien porque va para adelante. Algo sabemos. ¿Algo sabés? No, sé de cómo es el de soltero y sé que va para adelante. Y encarador. ¿Te tiroteó alguna vez? No, a mí no, yo soy amiga de Flor. Por más que piense... No está bien, lo que hablábamos al principio del programa. no, pero creo que Nico lo haría y sabe que yo tampoco ni en Pepe. Flor como es diría, ay sí, salí, viste que yo ya todo no... No, ¿qué flor? Flor Viña. Flor Viña no le importa nada, está con Luciano Castro, está en otra no... Igual yo nunca haría eso, no, no sé... subió unos escalones, no importa nada. Melatol Plus quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos, cabeceadores naturales. Si van a cabecear, cabeceen la almohada. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Mira. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Che, Pia, estoy desesperado con el comunicado de Kemi Holmes, ¿cuándo llegará? Caralo, está en proceso, va a llegar hasta que termine. ¿Pero qué está escribiendo? ¿A dos dedos? ¿Cómo es? Bueno, no, no, están ahí terminando de verlo. Te doy una noticia, no te podés ir del programa hasta que no esté el comunicado al aire. ¿Cómo me conseguís? O sea, el lunes tenés que volver. Esperá. Te suspenden las vacaciones. Este verano frutalízate con Baggio pronto, disfrútalo en familia y con amigos en la playa y en todos lados. Baggio pronto. Fruta, que se disfruta y en verano mucho más. Mirá. Frutalízate este verano con Baggio pronto. Disfrutalo en familia y también con tus amigos. Frutalízate en la playa con Baggio pronto. En todos lados. Este verano frutalízate con Baggio pronto. Fruta que se disfruta y en verano mucho más. ¿Y? ¿Llegó? ¿Tenés Wi-Fi? ¿Tenés datos? En cuanto lo tengas tuyo, me dice. Esperá. Se están hablando ahí. No saben escribir. Está redactando un abogado. Ah, un abogado. Interviniente. Qué disgusto. Bueno, vamos a hacer un corte para esperar a Cammy Holmes a ver si llega con el comunicado. Ya venimos. A levantar la cabeza que esto sigue. Hay que alentar hoy y siempre. Apoyo y corazón para este equipo. Con el corazón siempre celeste y blanco. Un tropezón no es caída. Te creí a mi ex. Mira si no voy a creer en ellos. En ustedes confiamos. Vamos, cheque. Esto recién empieza, Argentina, carajo. Me bajo de la escaloneta. Solo para empujar. Aguante Argentina. Aguante la escaloneta, el asado, el dulce de leche y la milanesa. Ahora creo más que nunca. Argentina va a ser campeón del mundo. Acordate. Coca-Cola. Magia de verdad. Gordi, al final las fiestas son en lo de mamá, pero no quiere cocinar. Te toca hacer el asado, ¿eh? Somos 35 en total. Tranca. En Musimundo te damos una buena para poder festejar. Aprovecha grandes descuentos y muchas cuotas para hacer los mejores regalos y disfrutar estas fiestas. Musimundo. Parte de tu mundo. Musimundo. 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 ¿Qué hacen juntos? Traición. Somos suaveletos. Solo tomamos cerveza suave y refrescante. Lo demás es sopa. Somos saborescos. La cerveza tiene que tener sabor intenso y carácter. ¡Qué suave! ¿Cuánto sabor? ¿Cuánto sabor? Tío Nacho Herbolaria es distinto para combatir la caída? Tío Nacho Herbolaria es distinto para combatir la caída. Simplemente hay que dejarse llevar la caída de 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 la caída. La caída de 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 la Todos los planes incluyen más gigas gratis y WhatsApp para tus viajes. Y además, si tenés Conexión Total, sumá 2 gigas gratis extras en Qatar, América, Europa y más. Activalos en la app Mi Personal. Personal. Conexión Total. En este mundial te dejaste la piel. Te dejaste la piel en cada grito, en cada llanto, cada alegría. Y aunque en los partidos te hayan salido arrugas, nunca arrugaste. Jamás. Teatrican lo sabe y por eso todas las hinchas de la Argentina tenemos un 25% de descuento en toda su línea de cremas. Para reducir en 4 semanas las arrugas de 36 años de espera. Además de pasión, tu cara va a reflejar más belleza y juventud. Teatrical. Desde que es una señora está mucho más seria. ¡Ahora! ¡Poné! ¡Qué más da! Lo que digan de mí. Lo que sí cambió es el horario. Ahora va a las 23.30. ¡Muérdense! ¡Esta vez! LPA. El NET de Penny en América. Este lunes a las 23.30. ¡Sá! ¡Por América! Está bien ser supersticiosa. Ser fanático. Ser exagerado. Porque está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores y malestares digestivos. Ser tal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Pegaron onda por las redes. Te invitó a su casa. Piden una pizza. También tres latitas de cerveza. Ver una peli. Te pones cómodo. Ella te dice que no. Pará. No, no quiero. Le decís. Dale, me hiciste venir hasta acá para nada. No me vas a perder el tiempo. De verdad. No quiero. ¿Sabes qué? Me voy. Tapado. Patio. A veces la gota que reba el salvazo. Es eso que nos llena. Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como TAM. Que se prepara todos los días. Como más le gusta a tu familia. Con 16 riquísimos sabores. Y vitamina C y D. TAM. Que creamos Segunda Quincena. Una plataforma de productos con descuentos increíbles que se activan el 15 de cada mes. Segunda Quincena. Por fin una buena. La alergia al pelo de gato no me va a ganar. La alergia al polen no me va a ganar. Porque Alegra es de rápida acción y no da sueño. Domina los síntomas de la alergia para que la alergia no te domine a vos. Alegra, el antialérgico de rápida acción que no produce sueño. Nena, para la fiesta se vienen a casa, ¿no? Dale, ma. Yo les aviso a todos. Bueno. Y acordate de la tía, ¿eh? Yo le digo, pero prepárate. Seguro llega tres horas antes. ¿Y el abuelo? ¿Ya empezó a dar indicaciones? Ay, ya lo vi. Mirá, parece un director técnico. Bueno, hija, te dejo que sigo preparando cosas. Dale, ma. Después hablamos. Beso. Estas fiestas, celebremos lo que nos une. Llegó Betson a la Argentina, el líder mundial en apuestas deportivas. Jugá, divertite y ganá. Retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson.bet.ar y empezá a jugar con los grandes. Betson, tu sitio de apuestas online. Llega Invasores de la TV. El resumen más delirante de la TV. Con María Belén Ludueña y Luis Ventura. Este lunes a las 22 en América. Siempre con vos. PES. Dale, 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 dale. Dale, dale. Duele, duele, duele. ¡Duele! ¿Qué haces? Para revisar el bar, no pasa nada. Al dar revisar el botequín, traemos una Buscapina, hermano. Al estrés de los penales. ¿A quién meterán la lista? Yo te digo la lista. Puntadas, cólicos, dolor. En el Mundial, tu panza sufre más que vos. Cuídale con Buscapina. El especialista en cuidar tu panza en el Mundial y siempre. Pampa presenta Messi 10 by Cirque du Soleil. Un show espectacular para homenajear al más grande de todos los tiempos. El que nos hizo llegar a lo más alto y nos regaló a los argentinos una alegría infinita. Gracias eternas por el talento, por la humildad, por el ejemplo, por la energía. Pampa de Energía, sponsor oficial de Messi 10. Coca-Cola los llevó a Qatar y vivieron algo increíble. ¿Querés vivir una experiencia única vos también? A partir del 2 de enero, encende tu magia y participá de la nueva promo de Coca-Cola. Hay 20 experiencias para dos personas a un festival de música único. Son tres días all inclusive. Descubrí si tu tapa tiene código, escanea el QR y envíalo por WhatsApp. Reservate marzo. También hay millones de valeotras. Conoce más en coca-cola.com.ar Coca-Cola, magia de verdad. Bien pegó. Espumante con bajísimo Contenido de alcohol Ni en pedo Ni en pedo Vos ves a Pampita Pero yo veo a mi mamá Vos ves una diosa Yo veo una genia Vos ves una modelo Yo veo un modelo a seguir Mamá puede hacer varias cosas a la vez Como la Fedril Que calma, alivia y protege Nuevo la Fedril Con el activo número uno Para aliviar el ardor y la picazón Y además su textura es muy liviana Y se absorbe súper bien Paga menos por más producto La Fedril Avalado por dermatólogos pediatras Hace más lindo tu rincón Con la feria de descuentos de Easy Del 28 de diciembre al 8 de enero Disfruta hasta 40% en muebles de exterior Y hasta 25 en piletas de lona e inflables Además paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés Easy, proveedor oficial de la selección argentina Campeones del mundo 2022 Detrás de una clásica sidra real Está el refrescante sabor cítrico de la nueva real citrus Y detrás de una real citrus Hay una juntadita en el río al atardecer Descubrí el riquísimo sabor de la nueva real citrus lata Feliz algo nuevo Del 16 al 31 de diciembre Regalá momentos únicos con The Freestyle Aprovechando un 20% de descuento con tu compra Y hasta en 6 cuotas sin interés Freestyle Proyección infinita donde quieras En Bea le buscamos la vuelta para que ahorre siempre Si sos socio de Bea ahorro 3x2 en sidras y sidras saborizadas Además 3x2 en heches larga vida Y cuarto trasero de pollo fresco El kilo 319 pesos Encontralo en Bea y en Bea.com.ar Coca-Cola lo llevó a Qatar y vivieron algo increíble ¿Querés vivir una experiencia única vos también? A partir del 2 de enero Encendé tu magia y participá de la nueva promo de Coca-Cola Hay 20 experiencias para dos personas a un festival de música único Son 3 días all inclusive Descubrí si tu tapa tiene código Scania el QR y envíalo por WhatsApp Reservate marzo También hay millones de Valeotra Conoce más en Coca-Cola.com.ar Coca-Cola, magia de verdad ¿Querés reducir la celulitis y la flaccidez de tus piernas glúteos y abdomen? Te presentamos VitenCelulit Que ayuda a detener y prevenir la celulitis VitenCelulit con colágeno hidrolizado Focus antellasiática y antioxidantes Que ayudan a restaurar la firmeza y elasticidad de tu piel VitenCelulit, belleza para tu piel Desde el interior ¿Ya está el comunicado Pío? No, todavía no Entonces el lunes te tenés que ser presente a las 8 Acá nuevamente Para los que somos apasionados por el fútbol Y lo sentimos en la panza Existe Sertal Perlas Que ayuda a aliviar los dolores y malestares digestivos Sertal, mira Está bien ser supersticiosa Ser fanático Ser exagerado Porque está bueno ser tal como sos Sin sentir dolores y malestares digestivos Sertal, qué felicidad sentirse bien Ya vienen todas las sorpresas para tu despedida Pía en un minuto nada más Pero tengo que vender primero Serbeni es potencia renovable Toda una línea de soluciones eficientes En energías renovables Renova la energía Potencia tu espacio con Serbeni Ingresa a serbeni.ar Seguinos en nuestras redes Mira Serbeni 80 años de calidad argentina Motores eléctricos y electrobombas Para todo tipo de usos Ventilación domiciliaria o industrial Y soluciones eficientes en energías renovables Potencia tu espacio Serbeni Potencia renovable Ya nos podés contar a qué programa te vas No tengo nada No, de verdad ¿Me vas a dar la primicia o me voy a entrar por otro lado? Vos pensaste, ¿no? Me voy a entrar en intruso No Vamos a dar acá la primicia ¿Eh? Vamos a dar acá ¿No vas a contar vos? Ok Corte, ya venimos Coca-Cola los llevó a Qatar Y vivieron algo increíble ¿Querés vivir una experiencia única vos también? A partir del 2 de enero Encendé tu magia Y participá de la nueva promo de Coca-Cola Hay 20 experiencias para dos personas A un festival de música único Son 3 días all inclusive Descubrí si tu tapa tiene código ScanealQR y envíalo por WhatsApp Reservate marzo También hay millones de valeotras Conocé más en Coca-Cola.com.ar Coca-Cola Magia de verdad Tapado, patio A veces la gota que rebalza el vaso Es eso que nos llena Disfruta de todo lo que se prepara en casa Como TAM Que se prepara todos los días Como más le gusta a tu familia Con 16 riquísimos sabores Y vitaminas C y D TAM Preparemos el futuro todos los días Pelo reparado desde el primer uso Demóstralo Nuevo Elviv Reparación Total 5 ¿Qué hay detrás del Nuevo Elviv? Una tecnología exclusiva Con queratina XS Reparación inteligente Que detecta y repara las zonas dañadas 91% menos quiebre Nuevo Elviv Reparación Total 5 Nadie repara como el Nuevo Elviv Lo valemos En el 86 con Charlie sacamos este tema Y salimos campeones Esta vez también Vamos carajo Quilmes Cuando se juntan lo rico y lo divertido Nacen las rellenas Bagley Con la familia de Rellenas Bagley Rellena tu mundo de diversión Estos tiernos hay muchos Pero si los compartimos Habrían muchísimos más Mídica El sabor de la ternura Recarga 700 pesos en tu personal prepago Y tenés por 30 días 2 gigas Uno para navegar Otro para redes y videos Y ahora noches libres Más llamadas y limitadas Y Whatsapp gratis Ahora sí Conectate con las stories de tus amigos Desde el Bondi Conectate con personal prepago Pedí tu chip Personal Naranja Tiene naranja Quinoto Tiene quinoto Jengibre Tiene jengibre Hoy te quiero mostrar algunos dolores Que pueden ser aliviados De manera rápida y efectiva Con Ibu Pirata Dolor de cabeza Dolor muscular Fiebre Cuando el dolor aparece Tomo Ibu Pirata Mi aliado contra el dolor Ibu Pirata Con A De alivio Es un producto de Pfizer Yogurísimo bebible Es mucho más que un bebida Con probióticos naturales Y sin conservantes Colorentes artificiales Mi JMAF Riquísimo Yogurísimo Un superalimento único Pampa presenta Llegó Bettson a la Argentina En Bettson.bet.ar Disfruta lo mejor del casino online Elegí entre más de 400 juegos Y divertite jugando ruleta y blackjack en vivo Además retira y deposita tus ganancias Directamente en tu cuenta bancaria Registrate en Bettson Y empieza a jugar con un 100% de bono de bienvenida Bettson Tu sitio de apuestas online Hay momentos donde la energía que buscas está ahí Simplemente hay que dejarse llevar Cuando tomas Villavicencio Estás tomando un agua única Que llega a tu cuerpo intacta Con el poder de 23 minerales Que te hace sentir la energía La fuerza Y la pureza que necesitas Para seguir con tu día Villavicencio Sentí la riqueza natural Bien pegó Espumante con bajísimo Contenido de alcohol Ni en pedo Ni en pedo Este año trabajamos Transpiramos No me gusta hablar de la reina Isabel Yo una maleducada Estoy hablando Me hablan arriba Nos enojamos Nada más romántico Que salga del fondo de tu corazón ¿Cambien los pesos? Nos enamoramos Del otro lado Para, para, para ¿De qué lado? Tuvimos diferencias ¿Sabes por qué no coincido? Porque yo estoy acá sentada Yo no pienso como vos Pero me copa lo que haces Nadie lo va a cargar hoy Yo creo vos Yo le estoy con Bernardo Pero nos respetamos ¡Buenas noches familia! Y te respetamos a vos Lo que nos divide No nos lleva a ningún lado En 2023 Busquemos lo que nos une Muchas felicidades América Siempre con vos Penso en América Si huele tu Tafirón Tu Tafirón Tu Tafirón Te alivia tu Tafirón Tu Tafirón Tu Tafirón Que nada frene tu pasión Tafirón alienta con vos El analgésico número uno de ¡Argentina! 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 En la realidad virtual Todo es posible En la realidad real También Podés darte un permitido Sin que cuente como permitido Lo mejor que una marca Bajas calorías puede hacer Es ser tan rica Que no se note Que es bajas calorías BC Si es bajas calorías Que no se note ¿Sabías que el 70% Del sistema inmune Está en el intestino? Enterogermina Plus El probiótico número uno Recomendado por pediatras Alivia la diarrea Restaura la flora intestinal Y fortalece las defensas digestivas Solo pancitas felices Enterogermina Detrás de una clásica sidra real Está el refrescante sabor cítrico De la nueva Real Citrus Y detrás de una Real Citrus Hay un pariente lejano Con quincho y pileta Descubrí el riquísimo sabor De la nueva Real Citrus lata Feliz algo nuevo ¿Se ganó un viaje? ¿Heredó un autito tres puertas? No Se enteró que personal Le duplica la velocidad de internet En su casa sin costo Y automáticamente Al fin una Para los que ya somos clientes Personal Conexión total La nueva Brahma Dorada Es liviana Y muy suave Como el Tano A la hora de pagar Brahma Dorada Liviana Para juntadas más tranca Brahma Nosotros Los que hacemos home office Auto office Roca office Colectivo lleno office Esperando una amiga office Tenemos conexión total Con wifi pass Para usar el celu de modem Sin consumir tus datos Y convertir cualquier lugar En una office Si tenés personal en el celu Y en tu casa Tenés conexión total Con wifi pass Y 5 gigas gratis Para usar tu celu de modem Activalo desde la app mi personal Hoy te quiero mostrar Algunos dolores Que pueden ser aliviados De manera rápida Y efectiva Con ibupirac Dolor de cabeza Dolor muscular Pues saque Fiebre Cuando el dolor aparece Tomo ibupirac Mi aliado contra el dolor Ibupirac Con ¡Qué alivio! Es un producto de Pfizer Hay cosas en las que no podemos ponernos de acuerdo Hay otras en las que sí Kazan Krem Indiscutiblemente El queso crema Y ahora renovamos nuestra receta Para ser más indiscutibles que nunca Proba nuestra nueva receta Con más sabor a Kazan Krem Para que tu día tome más sabor Agita Clyde Porque cuando agitas Clyde Disfrutas de todo el sabor a frutas Sin azúcares Refrescándote al aire libre Preparando el tereré como más te gusta O armando esa juntada Para cortar la semana Agita cada día un sabor diferente Clyde Tomemos de la vida lo que nos hace bien Coca-Cola lo llevó a Qatar Y vivieron algo increíble ¿Querés vivir una experiencia única vos también? A partir del 2 de enero Encendé tu magia Y participá de la nueva promo de Coca-Cola Hay 20 experiencias para dos personas A un festival de música único Son 3 días all inclusive Descubrí si tu tapa tiene código Scania el QR Y envíalo por WhatsApp Reservate marzo También hay millones de valeotras Conocé más en Coca-Cola.com.ar Coca-Cola Magia de verdad Ni en pedo Espumante con bajísimo Contenido de alcohol Ni en pedo Ni en pedo Del jueves al sábado en Jumbo 3x2 en vinos, espumantes y marcas de cervezas 2x1 en sidras, turrones, confituras navideñas Pan dulce, budines, bocaditos y postres de maní Además, 50% de descuento en la segunda unidad en galletitas dulces y hamburguesas Jumbo te da más Un yogur único Un yogur único tiene que expresarse de forma única Cuando mezclas cosas únicas Obtenés resultados increíbles Como Ser Natur Que no tiene lactosa ni edulcorantes artificiales Y está endulzado con miel y stevia Ser Natur Único como todo lo que haces No dejes de viajar planificado Y tu próximo viaje Comprá tus pasajes Hasta en 12 cuotas A la costa Al norte argentino Y a su nuevo estilo Miramar Comprá tus pasajes En rutaatlantica.com O en cualquiera de sus 300 puntos de venta Viajar te hace bien Mira Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos con nosotros mismos Los límites ya no existen Porque viajar te hace bien Viaja con ruta atlántica Pia es la primera angelita Que me pide que la elimine de los chats en vivo No, para Porque voy a decir esto Porque yo ya lo vivía esto Esto termina y a la media hora ves Que algo está sucediendo El teléfono es Eliminaron, eliminaron Entonces digo Quedan 3 minutos de programa Sáquenme ahora Que sea todo de golpe Ya fuiste eliminada Listo, estás afuera Pero me sacaste de todo Las angelitas Ya la podemos criticar Chicas Pero va el nuevo Megacistin Blocker Con su exclusivo Componente Curcubita Que ayuda a bloquear La producción De la hormona DHT Y a disminuir La caída del cabello Megacistin Blocker Mirá Se quiebra Y se cae todo el tiempo Los cambios hormonales El estrés O la mala alimentación Pueden provocar La caída de cabello Nuevo Megacistin Blocker Con el Cistin y Cucurbita Ayuda a bloquear La producción De la hormona DHT Disminuyendo la caída Megacistin Salud desde el interior El comunicado No llegó Le gustaría conocer Turquía y Combinados En salidas acompañadas Para el 2023 Y 2024 Llama Turismo Volgueres hoy Al 011 2682 9743 Reserva ahora Y congela el precio Recordá que tenés Tres cambios de fecha Sin penalidad Cuando viajás Sentís mareos Náuseas O malestar Por suerte Contás con Cenelis Mareos Para disfrutar De cada Traslado Con Cenelis Mareos El viajar Es un placer Cenelis Mareos Mirá Cuando viajas Sentís que todo Te da vueltas Viajar No siempre es placentero Puede generar Mareos Náuseas Y otros malestares Asociados al movimiento En transportes Cenelis Mareos El viajar Es un placer Hacé como Miranda Altavista Ibera Empezá a entrenar Tus ojos Con Coltix La línea más completa De descongestivos Y lubricantes oculares Coltix Ojos frescos Siempre Mirá Nuestros ojos Aquí están Vamos todos Entrená tus ojos Con Coltix La línea más completa De descongestivos Y lubricantes oculares Coltix Ojos futboleros Siempre Llega el verano Momento ideal Para disfrutar De todo lo que se prepara En casa Como tan Que tiene 16 Riquísimos sabores Para acompañar Tus comidas En familia Bueno Bueno Ahora sí Pia Llegó tu momento Te despedís De Lam Decí lo que quieras Obvio Bueno Ya lo contamos Hace algunas semanas Así que lo hablamos En su momento Antes que nada Le tengo que agradecer Ángel Porque no solamente Me diste la confianza De estar frente a cámara Sabés lo que te quiero Nos conocemos hace muchos años Es un placer Trabajar con este hombre Tiene una cabeza Que Podría No, no Que volás Y no parás un segundo Tuvo la generosidad Para los que no saben De permitirme formar parte De la producción De este programa En el último tiempo Así que estuve En la producción Periodística Acompañándolo En el día a día Y Nada Fueron horas de vuelo Increíbles Así que gracias De verdad Un placer Nos vamos a volver A reencontrar De esto se trata De esta profesión Y no solamente Conocer a cada una De mis compañeras Que la vida Me llevó Que las conozco Hace mucho tiempo Y que las quiero Sino conocer A todo el grupo Que está Fuera de cámara Y que compartí Varias horas por día Así que a cada uno De ellos Mandarles un beso enorme Porque también Fueron súper generosos Y compartí Al Oso Que forma parte De la cabeza De este equipo Que es un gran productor Y tiene Un montón de personas A cargo Que también Son grandes Laburantes De esta profesión Hacer LAM Es estar Online Las 24 horas No me Vuelvo a decir lo mismo Porque no me pasó nada Me llevo bien Con todos Nos queremos Con Ángel Y su generosidad Hace que Que me permita Conocer otros caminos Porque a mí me gusta Y soy inquieta América Chicos A todos Los que conozco Desde que comencé Claro Porque te vas del canal También Te vas del canal También Me voy del canal También Así que Para qué te trajimos No sé A mandarín a todos A Mario Chela Muchas gracias A Chiade Luquita González Que estuvo en el día a día Nada Nos banca a todas También Maquillaje Vestuario Pau Cori Gracias Martín Ledesma Pelo Bueno todos De verdad Soy muy feliz Haciendo este trabajo Los quiero Y bueno Nos volvemos Y nosotras te queremos A vos también Gracias Un aplauso para Pia Que se despide En el día de hoy La vas a romper Donde vayas Ya sabés Yo pienso todo lo mismo Que dijo ella De mí De ella Es una gran laburante Y una súper compañera Y no la voy a extrañar Porque vamos a seguir hablando Todos los días Obviamente Como lo hacemos Hace tantos años Así que lo mejor En lo que estés La vas a romper Ya lo sabés Bueno estamos terminando el ciclo El lunes volvemos Así que no me voy a despedir Mucho Yo estoy muy contento Con la incorporación de Marixa Que está recién arrancando Con Fer Que vino por una semana Y se quedó Para siempre Hasta que decidió Irse a vivir A España Así que allá Se irá en un tiempo Bueno con Andrea Que somos compañeros Hace 225 mil años Y seguiremos siendo El año que viene Con Nasa Estoy feliz De tenerte acá En el programa Sos una gran compañera Y una remadora De todos los días Una persona que viene A laburar todos los días Jamás con una queja Sintiéndose muchas veces Muy mal Y con problemas de la vida Poniéndole la mejor onda Al programa Me encanta que estés Y que sigas Todo el año que viene Ojalá se nos dé Así que lo mejor Rompiendo todo el año Todo el año que viene Todo el año que viene con nosotros Y tenés un futuro enorme Y un beso a Janina También que zafamos de ella Por un mes y medio No vamos a escuchar todo eso La queremos también Pero felicidades para ella Y sobre todo Le quiero agradecer al canal Que hemos tenido Un año increíble Con mucho éxito Y mucho apoyo De todo el canal No voy a nombrar a nadie Pero del primero Al último Han colaborado Para que este programa Salga al aire Todos los días Y nos recibieron Con los brazos abiertos Nunca me sentí Que estaba en un canal nuevo Sentí que estaba siempre En mi casa Trabajé hace mucho tiempo acá Pero desde el primer día Nos recibieron Con la mejor onda Y a todos ustedes Que todos los días Estuvieron del otro lado Que es lo más valioso Que tenemos todos Los que hacemos tele Así que que tengan Un muy buen año Todos nuestros televidentes Toda la gente del canal Que sea con salud Que por suerte Estamos saliendo ya De esta pandemia Espantosa Así que brindamos Por salud Por trabajo Por amor Por todo lo mejor Para este 2023 Por chicas también Brindo con ustedes Ahora vamos a brindar En serio Cuando terminemos Felicidades para todos Y le quiero agradecer A Seiko Las Margaritas Como siempre Y también a Grimoldi Por mi calzado Y a ustedes Que están todo el día Arroba al Ejército del AM Desde ahí Apoyándonos Nos vemos el lunes A las 8 Como siempre Feliz año para todos Chau